Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos aquí a Tierra Adentro, aquí en la Ciudad de México. Les queremos agradecer que nos estén... Aquí a Tierra Adentro, aquí en la Ciudad de México, les queremos agradecer que nos... Me rebota. Ah, ok, ok. Bueno, perdonen ustedes aquí. Bueno, les queremos agradecer que nos estén acompañando en esta tertulia especial que tenemos aquí. Como ya conocen, me acompaña Violeta Núñez Rodríguez. Y vamos a platicar, hoy es 16 de febrero del año 2023 y hoy precisamente se cumplen 27 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés. Estos acuerdos que se llegaron a cabo cuando hubo un proceso de diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno en ese entonces de Ernesto Zedillo Ponce de León. Ya pasó, ya pasó todo el sexenio de Ernesto Zedillo, pasó el sexenio también de Vicente Fox Quesada, pasó el sexenio de Felipe Calderón, el sexenio de Enrique Peña Nieto y ahora está cerca ya de concluir el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto sigue siendo letra muerta y vamos a hablar sobre esto. Así que pues también, Violeta, buenas noches. Muy, muy buenas noches. Pues aquí muchas gracias que nos están acompañando a todos y a todas las que están aquí presentes y también a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y bueno, primero, antes de iniciar, quiero decirles que yo estoy muy, muy contenta porque hace siete años, la primera vez que tuve una invitación de Rompeviento fue justo hace siete años, el día de hoy, el 16 de febrero, para hablar de los 20 años de los Acuerdos de San Andrés en un programa muy interesante que se llamaba Jaque al Rey. A lo mejor alguno de ustedes lo conoció, conducido por Erika Paz y bueno, siete años después me encuentro aquí otra vez hablando de los Acuerdos de San Andrés. Así es que muchas, muchas gracias por la invitación, Ernesto. Gracias, Violeta. Y gracias a todas y a todos por acompañarnos. Hay, hace ayer, creo me comentaba Violeta, que ella que está dando clases en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, que se estaban graduando, bueno, que están por terminar la carrera de Economía unos alumnos tuyos, ¿no? ¿De qué generación son? Sí, sí, porque decíamos, vamos a hablar de los Acuerdos de San Andrés, pero tenemos que hablar del zapatismo. Bueno, estos estudiantes que me está tocando ahorita darles clases, que son extraordinarios, valga decirlo, ¿no? Nacieron en el 2001-2002, más o menos, ¿no? Algunos un poquito antes, pero la mayoría en el 2001-2002, o sea, es decir, pues no vivieron muchos de ellos lo que es el zapatismo. Y sí comentábamos para preparar esta tertulia que habría que hacer también un recuento breve, si bien no era el tema, el tema son los Acuerdos de San Andrés, pues sí para estas nuevas generaciones que ya están a punto de ser economistas, por ejemplo ellas y ellos, y no vivieron el zapatismo. Así es, y no hay movimiento que pueda mantenerse arriba en los reflectores conforme pasan los años, pues eso se va diluyendo, y eso ha pasado también con los zapatistas. A los zapatistas les ha pasado una suerte parecida a la que le pasó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se le satanizó muchísimo en esa campaña del 2006, que se le estigmatizó como el peligro para México, y que se generó mucho odio y mucha animadversión contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso mismo le ha pasado a los zapatistas, y nosotros nos damos cuenta a la hora de que Rompeviento tiene 10 años y medio que nacimos, y desde que nacimos, cuando hablábamos del tema de los zapatistas, inmediatamente salían ataques en el chat, sea en YouTube, sea en nuestra página web o en nuestras redes sociales, había ataques e insultos hacia el subcomandante Marcos o hacia los zapatistas, con estos términos que acuñó también Diego Fernández de Ceballos, como los caras de calcetín, y ese tipo de señalamientos, o si el subcomandante Marcos lo había puesto Salinas de Gortari, etcétera, etcétera. Y ese es algo que ha estado permeando y que siempre, incluso en la transmisión del día de hoy, que anunciábamos, había señalamientos así, también en ese sentido, peyorativos. Pensamos que hay generaciones que les pasó de noche el zapatismo, y por eso es que también queremos traerlos a cuenta, y también traer a cuenta que hay una fractura muy fuerte entre el López Obradorismo, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los zapatistas, y una fractura también de lado y lado, también de los zapatistas, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se convierte en un debate de quién es el bueno o el malo, o los buenos o los malos. Y lo que vamos a hacer aquí, Violeta y yo, vamos a darles un punto de vista con base a la experiencia y al conocimiento que tenemos del tema. Les comparto que yo viví 20 años en San Cristóbal de las Casas y me tocó trabajar muchísimo en el territorio indígena, zona altos, norte y selva. Aproximadamente 15 años los pude trabajar de manera importante y profunda. Por eso queremos colocarles a ustedes varios elementos sobre esto. Quisiéramos iniciar, para los que no están familiarizados, que cuando surge el levantamiento zapatista, el 1 de enero de 1994, pues bueno, sacudió al mundo y a México, y particularmente al presidente Carlos Salinas de Gortari, que estaba en su último año de gobierno y anunciaba con bombo y platillo la entrada de México en el Tratado de Libre Comercio, llamado TLC, con los Estados Unidos. Bueno, Carlos Salinas de Gortari, recuperamos un video del 6 de enero de 1994, así se refería el presidente Salinas de Gortari a los zapatistas, una vez que salieron y una vez que salió el presidente Carlos Salinas de Gortari. Vamos a escucharlo. Una región del estado de Chiapas ha sido afectada por la violencia. En ese entrañable estado de la república, el atraso y la pobreza vienen de muchas décadas. En los últimos cinco años se ha trabajado intensamente y se han invertido grandes recursos para revertir esta condición. Esto fue posible por la presencia de una rica y diversa gama de organizaciones sociales que han mantenido un diálogo permanente con el gobierno, y el diálogo ha sido fructífero. Sin embargo, una organización diferente emergió en el estado de Chiapas. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona desestada, y al corazón de todos los mexicanos. Por eso se ha señalado con razón que deben distinguirse claramente dos situaciones. La agresión armada de un grupo violento, de otra muy diferente, que deriva de la situación de pobreza y carencias en esa región. Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Es decir, en contra de lo que los mexicanos, durante tantas generaciones y con gran esfuerzo, hemos construido. Este grupo armado está en contra de México. Las acciones del gobierno de la República se enmarcan en la Constitución. Se aplicará estrictamente la ley. La acción firme de la autoridad no se ejercerá contra las comunidades a las que respetamos y apoyamos, ni contra las organizaciones plurales que trabajan de manera dedicada en la zona y con las cuales venimos dialogando desde hace años. Para aquellos en condiciones de pobreza que han participado por engaño, presiones o aún por desesperación que defongan su conducta violenta e ilegal, buscaremos un trato digno y aún consideraremos el perdón. Unidos, los mexicanos seguiremos progresando y haremos más fuerte la vida democrática de México para bien de todos y principalmente de nuestros hijos. Muchas gracias. Pues bueno, ¿qué tal? Este es primero, un primer inicio con lo que comenzó realmente los primeros días de enero después de que aparece el EZLN y que hay que decir también que para muchos y muchas y comentárselo a los jóvenes que bueno, creo que la mayoría de los que están aquí son muy jóvenes, ¿no? Gracias a los jóvenes que pues nos dio una esperanza también el levantamiento zapatista. Se había caído unos años atrás el muro de Berlín, había dejado de existir esta alternativa, esta alternativa que veíamos anticapitalista y bueno, para nosotros, para muchos y muchas era una nueva esperanza y decimos una alternativa a este régimen de acumulación. Entonces, nos vino a dar un respiro inmenso el zapatismo y eso también hay que comentarlo con las y los jóvenes. Y bueno, vamos a iniciar con una presentación yo la tengo aquí en pantalla y ya justo Ernesto comentaba que pues había que comentar de dónde partimos y lo primero de dónde partimos y que queremos enunciar es que los acuerdos de San Andrés son un asunto pendiente y son un asunto pendiente que ha sido tratado y abordado incluso en el proyecto de Nación de López Obrador. Él en este proyecto de Nación en 2018-2024, hay que comentarlo, se comprometió de una manera importante, incluso ahí está subrayado en amarillo, ustedes que están aquí no lo van a ver, ahorita se los voy a leer, pero los que nos están siguiendo lo pueden ver. Y en este proyecto de Nación se señaló que hay un compromiso del nuevo gobierno democrático con el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés de la Reinser y se promoverá la incorporación integral a la Carta Magna y a las legislaciones locales de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. Así como hemos dicho de otras leyes y de otras reformas, lo primero con lo que queremos partir en esta presentación después de la introducción que ha hecho Ernesto, no Ernesto Cedillo, sino Ernesto Ledesma, no que haya hecho Ernesto, es decir que el gobierno actual se comprometió a aprobar los acuerdos de San Andrés. Ahí está, por eso los trajimos, está en el proyecto de Nación, eso es lo primero. Y no es algo nuevo desde el año 2005, previo al inicio de la campaña, también en los 50 compromisos para recuperar el orgullo nacional, que fue así el documento también que se lanzó para iniciar la campaña también a la presidencia en el 2006. También el primer punto de estos 50 compromisos era respetar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y verán, ahí creo que eso sí lo pueden ver, dice, se cumplirán los acuerdos de San Andrés, la Reinser. Era el primer punto al que se comprometía este gobierno federal desde el año, desde la primera campaña y también está en la segunda campaña en el 2012 y justo también en el 2018. No es algo que no sea una situación ya planteada. Y bueno, queremos también, además de esto, mostrar dos antecedentes, no sé por qué no me deja avanzar, así, dos, bueno, primero decir en qué contexto vemos también la importancia de hoy a 27 años rescatar también lo que es los acuerdos de San Andrés. Y lo primero que hay que comentar es la fuerte presencia de los pueblos indígenas a nivel nacional. Nos había sorprendido ya el año 2010 cuando se hizo el Censo General de Población y Vivienda del resultado que habíamos tenido en torno a cuánta gente en la nación y eso es producto también del movimiento zapatista se autoadscribe como indígena. Y bueno, el último resultado que tenemos en el Censo son 23 millones de personas, un poco más, de tres años y más, en esta nación se autoadscriben como indígenas. Estamos hablando de casi del 20% de la nación mexicana. Eso es un dato muy fuerte y que nos regresa nuevamente a ver que este resultado es producto de ese movimiento también que hubo, ¿no? O sea, esto de la reivindicación de los derechos y de lo que es el ser indígena y este es el resultado, pero también lo mostramos porque es de gran importancia seguir discutiendo el tema indígena. El tema indígena no se puede cerrar en ningún momento y bueno, ahorita abundaremos sobre los acuerdos de San Andrés, pero no se puede cerrar por esto y por otro elemento también que nos parece muy, muy importante que a pesar de que han pasado ya casi estamos a punto de cumplir en los próximos años los 30 años de levantamiento armado, lo que vemos es que los pueblos indígenas siguen viviendo una situación de pobreza y marginación muy importante. Si ustedes ven ahí estas gráficas, son las últimas gráficas que tenemos de El Coneval y vemos que el 69%, casi el 70% de la población indígena en este país sigue viviendo una situación de pobreza. Esa es una de las características, no sólo la fuerte presencia indígena, sino también esta situación de pobreza, que si la comparamos o la contrastamos con los no indígenas, vemos que también es alto, pero no tanto, el 39% de la población no indígena tiene esta condición, pero en los pueblos indígenas casi es el 70% como lo estamos viendo aquí en esta gráfica. Bueno, se fue Ernesto, entonces me sigo. Y bueno, después de que hemos comentado estos dos elementos que nos parece de gran importancia decirles de la presencia indígena, pero de la situación también de pobreza, vamos a dar dos antecedentes antes de entrar ya en materia a lo que es San Andrés. Y hay dos antecedentes, estuvimos discutiendo y dialogando con Ernesto estos antecedentes y nos parecía muy importante colocarlos aquí. El primero de ellos es 1992, es la reforma al artículo 27 constitucional, muchos de ustedes se acordarán, es esta reforma que hace Carlos Salinas de Gortari y que la publica el famoso 6 de enero, ¿no? El 6 de enero es el inicio formal del proceso de reparto agrario en nuestro país una vez que termina la Revolución Mexicana. Escoge esa fecha para publicar ya lo que iba a ser esta reforma al artículo 27 y hay dos elementos sustanciales que nos parece aquí rescatar como lo están viendo en pantalla. Primero, la cancelación del reparto agrario, es decir, la contrarrevolución agraria en este país, no olvidemos que es ejército zapatista, ¿no? Y por algo va a ser zapatista, esto va a ser muy, muy importante y el segundo punto que también nos parece muy importante como lo están viendo en pantalla es la posibilidad de comprar y vender la propiedad social en esta nación. O sea, es decir, es la contrarrevolución agraria. Recordemos, no se puede vender lo que es la comunidad agraria solamente elegido a partir de esta reforma, pero las comunidades agrarias pueden tener un proceso para convertirse en ejido, es decir, toda la propiedad social se podía comprar y vender. Se lanza al mercado la propiedad social. Esto es una situación que va a marcar también el levantamiento armado, después van a decidir cuándo salir y bueno, después de esta reforma agraria cuando vivíamos una situación todavía muy complicada y muy compleja en la nación, había miles de campesinos sin tierra y una conflictividad agraria que nos enteraríamos una vez que se da la reforma que era brutal. Y bueno, y el otro elemento y me iré rápido porque si no aquí vamos a salir a la una de la mañana, ¿verdad? Me iré muy rápido, pero el otro elemento que también les queremos poner a ustedes es que a lo mejor aquí todos lo sabemos pero no todos estamos enterados de decir, bueno, aquí hay unas compañeras muy, muy jovencitas, entonces no todos están enterados. Esto también que ya Ernesto decía lo de la firma del Tratado de Libre Comercio pero en particular la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio el primero de enero de 1994 y bueno, ese día era lo que nosotros hemos llamado la corona neoliberal para Carlos Salinas de Gortari también habíamos conseguido un video pero no le pudimos ahí quitar, bueno, tenía derechos, decía en este video que la entrada de, bueno, la firma del Tratado de Libre Comercio y la entrada en vigor era la nueva grandeza mexicana, así lo llamaba y por supuesto esta corona neoliberal implicaba el libre comercio, lo que era realmente borrar las barreras comerciales y aumentar sustancialmente lo que es la inversión, ¿no? Hay un video también donde Enrique Krauss dice, pues no era el triunfo, era la gloria misma, ¿no? Y vamos a entrar al primer mundo y bueno, resulta que lo que nos enfrentamos ese primero de enero de 1994 fue al levantamiento armado también y bueno, un periódico, gracias Ernesto, un periódico de la época, ¿no? del país, dice, México llega al primer mundo, esa era parte, claro, se escribe previamente cuando se da la firma y después iba a entrar en vigor, entonces llegábamos al primer mundo y lo que estábamos viendo realmente era un retroceso de 500 años, como dicen los zapatistas o como dijeron en esta primera declaración de la selva Lacandona que también están viendo ahí donde pudimos leer todos y todas las mexicanas este ya basta y en este ya basta recordaremos y hay que recordarlo a los más jóvenes lo que se decía y lo que sintetizarlo ahí era toda esta historia de despojo y de saqueo de más de 500 años y este recuento histórico de lo que implicaba para los pueblos indígenas vivir en Chiapas teniendo toda la riqueza agua, petróleo, oro en el sureste mexicano pues ellos carecían de todo de agua, de luz, de electricidad de todo se carecía y bueno y también recordemos la situación de las muertes que también van a describirlas y bueno una situación importante en esta declaración de guerra en esta primera declaración de la selva Lacandona eran las demandas que ellos estaban pues lanzando al pueblo de México unas demandas que también nos sorprendieron a toda la nación porque decían los elementos por los que luchaban y se luchaba nada más y nada menos vamos a recordarlas por trabajo tierra techo alimentación salud educación independencia libertad democracia justicia y paz nos llamaba mucho la atención que se luchara uno de los primeros elementos por trabajo y el segundo por tierra este elemento zapatista era la parte zapatista la lucha por la tierra era fundamental en este levantamiento indígena campesino que estábamos viviendo en el sureste mexicano y bueno unos documentos también que queremos aquí recordarlos son todas estas leyes revolucionarias que no hay que dejar de leerlas algunas de ellas son muy muy interesantes por ejemplo una de ellas que a mí me marcó fue esta ahí ven la lista la ley de impuestos de guerra la ley de derechos y obligaciones de los pueblos en lucha la ley agraria revolucionaria la ley revolucionaria de mujeres la ley de reforma urbana estas leyes que están ahí viendo ustedes en pantalla pero una de ellas muy muy interesante y que todavía sigue siendo objeto de análisis por lo que va a implicar y me parece que se adelanta muchos años a lo que más adelante sería todo el proceso de trabajo colectivo que ellos iban a hacer fue la ley agraria revolucionaria esta ley agraria revolucionaria que muestra si le podemos seguir a la siguiente gracias gracias que muestra bueno por qué se levantan en armas cómo estaban ellos llamando incluso a un proceso de reforma agraria no olvidemos que las primeras acciones que hicieron los zapatistas fue la recuperación y toma de tierra si ustedes se acuerdan en Chiapas y bueno pero esta ley agraria revolucionaria tenía unos elementos muy interesantes que ahí los estamos poniendo en torno a lo que es el trabajo colectivo y fue parte del fundamento y hasta hoy día de todo este trabajo que se sigue realizando en los municipios autónomos entonces esto fue la ley agraria revolucionaria y antes de entrar a esto ya de lo que fue San Andrés para darle ahora la palabra a Ernesto y después regresar bueno decir que San Andrés la Reinsar originalmente pero que fue cambiado por San Andrés Sacanchen de los pobres recordarán en este nombre rebelde y no recordando a este terrateniente terrateniente de San Andrés bueno había se habían propuesto varias mesas temáticas una que era la de derechos y cultura indígena dos la democracia y justicia tres bienestar y desarrollo que por cierto en esta mesa es donde se iba a discutir la parte agraria en la primera no hubo acuerdo la situación política estaba muy tensa pero se iba a discutir en esta mesa tres y la cuatro de derechos de la mujer en Chiapas que también era esa mesa crucial eran estas cuatro y otras dos mesas que iba a haber pero que finalmente bueno pues nada más tuvimos los acuerdos de la primera se avanzó en la segunda mesa y bueno después se rompieron los diálogos bueno con eso iniciamos con esta introducción para irnos más adelante a un contexto y luego regresar a lo que fue San Andrés perdón ahí nada más omití decirles de los documentos que conforman los acuerdos de San Andrés que son cuatro aquí les ponemos dos nacionales y dos estatales un pronunciamiento conjunto entre el gobierno federal y el STLN que se iba a enviar a las instancias de decisión y debate nacional y el otro de propuestas conjuntas entre ambas entre ambos actores bueno con eso iniciamos y después también entraremos a ver quienes estuvieron presentes en San Andrés fue una situación un diálogo muy interesante que no solamente implicó el diálogo entre el STLN y el gobierno sino también entre diferentes pueblos y organizaciones que estuvieron ahí presentes con eso iniciamos gracias gracias Violeta bueno en este proceso de diálogo queremos comentarles que primero hubo un primer encuentro de los zapatistas con el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León en los diálogos de Catedral esto estamos hablando de 1994 posteriormente y tengo que saltarme por una cuestión de tiempos en estos procesos de negociaciones de estira y afloja había mucha encono por parte de las de los representantes del gobierno del presidente Cedillo recuerden ustedes que en el 94 fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio y también entró el papel ahí de ya Manuel Camacho Solís que también fue enviado por el presidente Cedillo para interceder en la parte de los diálogos en Catedral llegó llegamos a 1995 y el 9 de febrero se acordó que el 9 de febrero iba a haber un encuentro un encuentro entre el gobierno de Cedillo con la comandancia del EZLN y hablábamos de la comandancia en pleno es decir todos los comandantes del EZ y el subcomandante Marcos se iban a ver en una comunidad que está en la selva la candona que se llama Guadalupe Tepeyac para llegar a Guadalupe Tepeyac los que nos tocaba hacer el recorrido por allá pues en ese entonces era la carretera era muy muy agreste montaña arriba montaña abajo etcétera hacíamos casi nueve horas para poder llegar por tierra ahí a Guadalupe Tepeyac bueno ese 9 de febrero pues llega la comandancia a Guadalupe Tepeyac para reunirse con el entonces secretario de gobernación de Ernesto Zedillo Ponce de León que se llama Esteban Moctezuma Barragán este funcionario en lugar de llegar él en lugar de presentarse él pues llegó el ejército mexicano por tierra y por aire para tratar de capturar en un solo tirón a toda la comandancia del EZLN las comunidades zapatistas en este trayecto por ejemplo para los convoys que venían del ejército pues tumbaron árboles tumbaron árboles y el ejército fue penetrando comunidad por comunidad y no me refiero solo en esa cañada Tojolabal que va de Margaritas hasta la Guadalupe Tepeyac la realidad San Quintín sino que da la vuelta por la cañada de la Garrucha ahorita les voy a mostrar el mapa hubo un ataque furtivo por parte del ejército mexicano con todo respeto para el militar que anda por acá pero bueno es un buen amigo en ese ese intento de apresar de apresar a la comandancia pues todas las comunidades también intentaron apresar a varios integrantes de las comunidades zapatistas y cada comunidad zapatista tomó la decisión de si dejaba la comunidad y se iban a refugiar a la montaña o se quedaban en la comunidad a mí me tocó estar a mí me tocó llegar a una comunidad que está después de Guadalupe Tepeyac que se llama la realidad donde actualmente hay un caracol ahorita explicamos esa parte como había cercos había árboles tirados pues fue muy tardado lograr llegar a la comunidad de la realidad llegamos por ahí del 11 o 12 de febrero porque teníamos reportes de que las comunidades se habían ido cada comunidad que pasábamos Vicente Guerrero San José del Río Guadalupe Tepeyac no había nadie las comunidades estaban completamente abandonadas todos hombres mujeres ancianos ancianas niños y niñas se habían ido a refugiar el ejército quería seguir entrando y nosotros logramos llegar a Guadalupe a la realidad al llegar a la realidad estaban los pobladores iba yo acompañado o venía más bien yo acompañando a la actriz Ofelia Medina iba también una nutrióloga que trabajaba en el proyecto de Ofelia Medina que tienen un proyecto bellísimo y maravilloso el fideicomiso para la salud de los niños y niñas indígenas de México iba también una fotógrafa Ángeles Torrejón una extraordinaria fotógrafa y yo en algún momento llegamos y al siguiente día nos avisaron las autoridades de la realidad que les estaba llegando información por radio que venía el ejército mexicano y que iba a entrar y que iban a intentar capturar a varias personas de la comunidad ellos tuvieron una asamblea y decidieron irse a la montaña y refugiarse en la montaña ellos nos preguntaron a nosotras y a nosotros si que la decisión era nuestra si queríamos acompañarlos para refugiarnos con ellos en la montaña o quedarnos en la comunidad de la realidad pues todos decidimos ir con ellos y con ellas así que eso fue ya en la noche y al siguiente día a las cuatro de la mañana pues una escena así la realidad es una comunidad donde hay también amanece con mucha neblina y hace mucho calor también sonó un caracol y era el caracol del aviso que todas las todos tenían que salir e ir montaña arriba entonces esas fueron son experiencias que en términos personales pues a mí me marcaron de por vida este porque al acompañar a las familias viejitas viejitos y cargando un costal así con su itacate y cargando cosas montaña arriba me estaba yo vomitando y ellos no por supuesto este pero fuimos y estuvimos ahí refugiados había sobrevuelos había helicópteros había avionetas del ejército mexicano sobrevolando desde ese entonces los helicópteros y las avionetas uno ya no los escucha igual porque la referencia que te deja es otra porque las las familias conforme pasaban los días pues no había en la condición era muy difícil arriba había mucha hambre los niños empezaban a debilitarse y a enfermarse así que unos días después en otra reunión que tuvieron ellos tomaron la decisión de correr el riesgo y bajar nuevamente a la realidad a esa otra realidad y bajamos y al bajar el ejército mexicano había hecho unos destrozos tremendos casa por casa rompieron ollas las las doblaron machetes todos los bultos que tenían de maíz o de frijol había muchos defecados orinados esparcidos así había muchos destrozos en la comunidad en la realidad hay un ojo de agua hay un arroyo que atraviesa la comunidad y en el ojo de agua del arroyo pues algo nunca entendimos que era porque los niños empezaron a enfermar cuando empezaron a tomar el agua y entonces estaban obrando sangre y eran 300 niños aproximadamente llegó alguien de prensa no me recuerdo quién le dijimos por favor lanza Ofelia Medina le dijo lanza una alerta que necesitamos con urgencia medicamentos ropa etcétera abasto para las comunidades no solamente para la realidad para todas las comunidades que se habían tenido que ir a la montaña tenemos yo estoy muy muy agradecido porque hay un camarógrafo el único que logró filmar algunas comunidades a lo largo del proceso del movimiento zapatista y él fue a una de las comunidades también abandonadas que está en la cañada de la Garrucha y Patihuitz es una comunidad que se llama Prado Pacayal y Carlos Martínez es el camarógrafo que tiene un material invaluable invaluable de todo lo que pasó digo ubíquense que es 1995 no se esperen una cámara 4K ¿no? o otra definición pero es él tuvo la generosidad y cosa que le agradezco muchísimo porque es muy celoso de cuida mucho su material él lo comparte también pero tiene un material que vale mucho mucho la pena así que hicimos una edición un video porque cuando hablamos de los zapatistas y cuando ustedes escuchan de los zapatistas es importante recordar toda la enorme lista de agravios no solamente de la discriminación de la pobreza por el ser indígena la larga lista de agravios que incluyó ejecuciones en 1994 y también en 1995 vamos a les voy a pasar un video les vamos a pasar un video de Prado Pacayal está editado pero que les va a dar a ustedes una idea de lo que estaban viviendo los pueblos zapatistas en lo que conocimos como la traición del 9 de febrero de 1995 vamos a ver un video es Prado Pacayal abandonado por completo y la gente poco a poco va queriendo regresar hicieron casa así como ellos quebraron todas las puertas frijoles frijoles los regaron y este café los regaron todo revueltos llegaron los café y con el frijol pero el problema ahorita todas las monturas caballos están sacando robaron las casas también ahorita miren las sogas las monturas llevaron robadas ese es el problema estamos viendo nosotros si lo federal lo federal lo federal hicieron perjuicios de veras mataron pollos mataron puercos lo que hayan aquí comieron todo plátanos nada más lo cortan y lo dejan tirados todo todo y todo hasta lo hicieron lo abrieron el maíz mira como está el maíz comieron los animados será que el gobierno que es verdad que están pidiendo una ley de amistía no es será que es ley de amistía que está como está ahorita no es tuviera si es la verdad el gobierno que es que era ley de amistía pues los federales pasan no los dejan quebrados las puertas no los dejan botadas las cosas pues lo que hacen pues aquí en mi casa todas mis cosas quedan bien guardadas pero ahorita mira como está bien perdido tengo mi maíz allá le echo un machete fue esa casita y se entró todos los puertos y ahorita ya no hay que comer nada eso es lo más cabrón que lo está diciendo que hay anunciando las noticias que si hay ley de amistía cuál es cuál es ahorita la ley de amistía que si que ni lo está diciendo lo que lo está diciendo que no hay que no hay que 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 voy a salir de la montaña por tanto pena sufrir como estabas andando en la montaña, por viejitos, por hambre Mira que me hizo en mi casa el soldado, todo mi molino, mi torteador, todo lo quebró, mi comal, mi este, mi balde, mi olla, todo lo quebró, lo quemaron, a ver como lo que me hicieron, lo vi de ver a él mis cosas, no hay nada allá. Mira como esta fue, me tocaba en mi casa, mira como esta quedo en mi casa, todo lo partieron, la casa, todo, con penas sufrirte en la montaña con hambre. Ya están sufriendo en la montaña. Pues vas a ver que nos vino a hacer el ejército mexicano, pues nos vino a destruir todas las casas, y ahorita pues en esta serranía nos andamos, todos los triamos ahí, ve, ahorita enfermo todas las criaturas y todo, este, ahí murieron criaturas y todo, hay mucha cima, y sufrimiento de enfermedad y todo, y en nuestra casa pues destruyó todo, nos llevó todo, machete, hacha, cuantas cosas, la magra, hay molinos, limas, pa' afilar machetes, todo nos llevó cobijas, no nos, no nos dejó nada, y dos casas lo quemó aquí en la entrada, todo lo, lo destruyó la casa, pues no sé si es, es, es verdad que es mandado del presidente de la república, Ernesto Sevillo Ponce de León, y por qué chingado nos vino a chingar, lo que queremos nosotros que, que le ponga todas esas cosas que se ha perdido, porque si no, tal vez después se despierta el mundo, porque eso, si estamos dispuestos ya a morir, porque ahorita ya está jodido, el tiempo, ya está, ya está encabronado la gente, todo el mundo ahorita está encabronado, porque todos estamos en la montaña, por qué, por qué señor, que es lo que debemos, por qué nos vino a chingar esos cabrones de ejército mexicano, todo atacaron la montaña del pobre, y por qué, que es lo que debemos, no matamos, no hicimos nada, nosotros estamos aquí pobremente, a nuestra casa, no tenemos nada, y todavía nos vino a cavar, ve la pobre gente, allá viene todo el grupo ahorita, allá vienen todas las mujeres y familias, todo enfermo, no tenemos nada, quedamos sin nada, no tenemos ni qué comer, no tenemos maíz, ni frijol, y por eso ahorita me muero de coraje, señor, me perdonen esto, es la que nos cae mal ahorita, señor, porque ahorita sí, todos sabemos que vamos a morir, porque Diosito nos va a presentar ahí todo lo que hizo el mundo, no porque es rico, que porque el gobierno no va a morir, todos vamos a morir, señor, él sí, absolutamente, yo lo digo, porque lo sé bien con nuestro señor, vamos a vivir nosotros, y el rico porque se cree que porque tiene dinero, pero donde va a ir también tiene que morir también, no hay persona que no va a morir aquí en el mundo, es lo que hizo, está bien lo que nos hizo, así, ahorita estamos dispuestos, si vamos a morir, nos morimos todos juntos, es lo que queremos, así, está bien dispuesto la gente ahorita, señor, me perdonen ahorita, ahí viene toda la grupería de gente, es de lo que vienen llorando todas las pobres mujeres, sufrimientos, embarazados y todos, y cada vez la que estamos muriendo ahorita, todas las personas, allá vienen todas las mujeres, señor, me permito, solo hace, me permitan hablar. Me da suerte, a suerte, a suerte, a suerte. Bueno. Bueno. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay! Bueno, esta es parte de las vivencias que tuvieron muchísimas comunidades zapatistas en el territorio indígena, zona altos, zona norte y zona selva del estado de Chiapas. Y nosotros pensamos que esta parte, rescatar estos pedazos de la historia es muy importante porque le permite a usted entender por qué la actitud, por qué la mirada y la visión de los pueblos zapatistas. Vamos a entrar todavía más en detalle en este sentido, vamos a explicar más sobre esto. Hay otro video que nos honra también Carlos Martínez, a quien le agradecemos que nos haya prestado estos materiales de los diálogos de San Andrés, porque ahí hay unos mensajes que creo que vale la pena rescatar. También queremos aprovechar para agradecerle a nuestro querido Ricardo Trabulsi, que es el fotógrafo de estas bellezas que ustedes están viendo ahí atrás e incluyendo también todas las que están viendo acá. Eso es del fotógrafo Ricardo Trabulsi, que se fue a trabajar muchísimo también en el territorio indígena de Chiapas. Regresamos a lo de los diálogos. Sí, pues bueno, estamos presentando no de forma lineal, sino estos momentos también que marcaron este proceso histórico y bueno, pues realmente son fuertes los testimonios que hemos visto de 1995, la traición, y que haremos referencia también a los actores más adelante de quienes intervinieron en esta traición. Y bueno, uno de ellos, nada más me adelanto, pues estaba como secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, y ha sido un punto pues ahí importante que lo haya nombrado el presidente, ya más adelante Ernesto abundará sobre eso, pero no hay que dejarlo de mencionar en este momento. Y de otras cuestiones que también hizo el Ejército, que también para preparar esta presentación las platicábamos, yo me tocó estar varios años en comunidades tojolabales, viviendo con los tojolabales, y donde viví, que para mí fue mi familia, al jefe de familia, al hermano carmelino, el Ejército le quemó los pies, o sea, sí, literalmente le prendió fuego. Muchas cosas, las mujeres también que recordábamos del ejido Morelia, que fueron también violadas por el Ejército, o sea, muchos agravios que hay, y por eso también hoy que pues varios tenemos duda en torno al Ejército, lo decimos por esas vivencias también que vimos y fuimos testigos de ellas, entonces, pues sí, son testimonios fuertes los que estamos viendo aquí, y decíamos, no estamos presentándolo de forma lineal, pero entonces vamos a regresar a San Andrés. Y San Andrés es un momento histórico, por eso también decimos hoy es un día histórico, es un punto de inflexión, pensemos que el Estado mexicano sigue siendo, pero en ese momento era un Estado criollo, un Estado racista, clasista, y entonces imagínense ustedes lo que implicaba que un Ejército indígena campesino pues sentara al gobierno federal en frente para dialogar de una nueva relación entre el Estado mexicano, la población en general, con los pueblos indígenas. No sé, eso tenemos que tenerlo en cuenta, no estamos hablando de un Estado que fuera, que hubiera pues incluido, contemplado, no estoy hablando de integrado, porque esa fue siempre la visión no integracionista, sino más bien excluyó y desapareció a estos pueblos, y entonces con esta idea de racismo, insisto, de clasismo, pero con esta concepción de un Estado criollo, que eso es fundamental decirlo. Entonces era un momento histórico San Andrés, y bueno, los documentos que decimos fueron realmente muy, muy importantes. Leonardo, la pantalla, por favor. Gracias. Estos tres documentos que les decimos, que vamos a hacer referencia de uno de ellos, que es este documento, ajá, gracias, entonces sería ya la siguiente, que es el pronunciamiento conjunto entre el gobierno federal y el STLN, que se enviaría a las instancias de debate de decisión y decisión nacional. No vamos a entrar en todo, en él, nada más vamos a decir la estructura, el contenido de este, en general, de este documento, que muestra lo que se estaba discutiendo, y a lo que se llegó después de varios meses, también hay que decirlo ahorita, Ernesto, a dar referencia de varios meses de discusión. Uno fue el contexto de la nueva relación, se hacía un contexto de esta historia que ya se había mencionado desde la primera declaración de la Selva Lacandona, de la situación de pobreza que se vivía en los pueblos, que vemos que muchos años, casi 30 años después, la situación para los pueblos no se ha modificado sustancialmente, también hay que decirlo. Otro punto eran los compromisos del gobierno federal con los pueblos indígenas, una nueva relación de eso se trataba, y luego estos elementos que nos parecen a nosotros muy importantes rescatarlos, los principios de la nueva relación, que ustedes están viendo en el tercer punto, que es el pluralismo, la sustentabilidad, que es muy interesante revisar esto de la sustentabilidad, la integralidad, la participación y la libre determinación, que ahorita nada más los decimos, los enunciamos así, y bueno, dentro también de esta nueva relación se proponía un nuevo marco jurídico, a lo mejor aquí hay abogados, pero yo he aprendido mucho con varios abogados a lo largo de varios años, analizando con ellos y cercano a ellos lo de los acuerdos de San Andrés, la parte de los derechos políticos que se estaba discutiendo, los derechos de jurisdicción, los derechos sociales, los derechos económicos y los derechos culturales, esto que les presentamos aquí en pantalla, es la estructura de lo que fue este pronunciamiento conjunto, y hay, como parte del contenido fundamental, ellos enuncian en un primer momento, esta necesidad de una nueva relación del Estado con la sociedad, bueno, y la sociedad con los pueblos indígenas, esa era parte de lo que se estaba planteando, San Andrés era la necesidad de esta nueva relación, esa era la primera parte, dos, esta nueva relación se debía, o debía superar esta tesis que les decía del integracionismo cultural, y se anunciaba que era muy importante reconocer a los pueblos indígenas como nuevos sujetos de derecho, eso es fundamental aquí en San Andrés, y ahorita podremos abundar más sobre ello, sobre todo cuando veamos la propuesta que se ha hecho ya desde este gobierno, desde el actual gobierno, sobre esta reforma en materia de, bueno, en materia de pueblos indígenas, pero la reforma constitucional. Y un tercer punto era el compromiso de construir un nuevo pacto social, y ahí algo muy importante se proponía que modificara de raíz estas relaciones sociales, políticas, económicas y culturales con los pueblos indígenas que había tenido el Estado mexicano y la sociedad en su conjunto con ellos. No está de más recordar ahorita que hacíamos este proceso histórico que muchos y muchas en este país, hombres y mujeres se enteraron, y así parece increíble, pero así fue hasta el primero de enero de 1994 que había pueblos indígenas en este país. Nos parecerá absurdo, pero sí, por primera vez se enteraron que había pueblos y las condiciones, ¿no? Yo recuerdo, era casi una niña, para que más o menos me calculen la edad, estaba entrando a la UNAM, y mis compañeros de la Facultad de Economía pues decían, vamos a entrar, estamos en el primer mundo ya, ¿no? Porque vamos a entrar ya al Tratado de Libre Comercio, y bueno, pues para ellos fue un golpe pues muy fuerte, muy intenso, enterarse que había estas realidades, y por supuesto que nunca la aceptaron, ¿no? Siempre fue una lucha tremenda ahí, pero bueno, era parte también de lo que se estaba construyendo. Y bueno, nada más presento dos últimas láminas para darle otra vez la palabra a Ernesto. También parte de la estructura de los Acuerdos de San Andrés era este nuevo pacto que incluía estos derechos a su diferencia cultural, a su hábitat, que también eso es muy importante, al uso y disfrute del territorio, conforme el artículo, si lo están viendo ahí en pantalla, 13.2 del Convenio 169 de la OIT, que eso fue fundamental también en San Andrés, ahorita haremos referencia, al final está, los derechos a su autogestión política comunitaria, al desarrollo de su cultura, que también fue otro derecho, a sus sistemas de producción tradicionales, a la gestión y ejecución de sus propios proyectos de desarrollo. Cada uno de estos sería un tema a discutir y que nos llevaríamos pues días discutiendo, incluso alguno de ellos, por ejemplo, solamente el de tierra y territorio ha sido producto de muchas tesis y trabajos de investigación. Pero bueno, me detendré en ese último punto en esto, que fue parte medular de San Andrés, que fue este 13.2 del Convenio 169 de la OIT, que contemplaba y que discutía de una manera importante lo que era el concepto de territorio para los pueblos indígenas, que no era la tierra únicamente, sino era toda la totalidad del hábitat que ellos utilizan y usan. Por ejemplo, ustedes recordarán lo de Viricuta, esto de la minera canadiense que dijo la minera, pues esto no es de nadie. Y bueno, salieron los pueblos indígenas y dijeron, ¿cómo no? Es nuestro territorio, es nuestro espacio sagrado, es parte de nuestro territorio, esa es la totalidad del hábitat. Pues aquí, en San Andrés, empieza esa discusión y es parte fundamental de estos acuerdos. Y la última lámina que retomamos ahí y que discutimos con Ernesto, ¿cuáles eran como los elementos que sintetizarían San Andrés? Nosotros, hay muchos, hay muchos temas que también ha habido libros y libros y trabajos y tesis sobre San Andrés, pero nosotros queremos aquí rescatar tres que nos parecen fundamentales y que voy a sintetizar porque ya hemos abundado sobre ellos. Uno, el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público. Ese fue uno de los puntos medulares. No como entidades de interés público o no como este otro, el que también causó mucha polémica, que también está en los acuerdos de San Andrés, pero causó mucha polémica, el concepto de entidades de derecho público. Aquí estábamos hablando de sujeto de derecho público, que eso permitía a los pueblos indígenas decidir sobre su tierra, sobre su territorio, sobre su desarrollo, decidir ellos mismos y que no fuera el Estado mexicano que los tratara como menores de edad y decidiera por ellos. Ese era importantísimo, que ser sujetos de derecho. Dos, la concepción, otra vez, repito, de territorio, considerando la totalidad del hábitat que ellos usan, disfrutan para desarrollar toda su cultura y, en particular, su modo de vida, porque aquí estamos hablando de modos de vida. Y tres, el derecho a la libre determinación. Y este derecho a la libre determinación, dicen los acuerdos de San Andrés, se ejercerá en un marco constitucional de autonomía, asegurando la unidad nacional y podrán, en consecuencia, los pueblos indígenas decidir su forma de gobierno, eso era algo muy importante, que ellos decidieran su forma de gobierno interno y sus maneras de, bueno, de organizarse política, social, económica y culturalmente. Eso no lo aceptó. Estos tres puntos que estamos diciendo nos parecen puntos, punto de inflexión por los que el gobierno federal firmó y después se echó para atrás. Reconocer a los pueblos como sujeto, reconocer su territorio y reconocer su libre determinación y el derecho a la autonomía de todos estos elementos. Hay más, pero ahorita, en esta primera síntesis de lo que fue, aquí lo dejamos en esta primera intervención del por qué no aceptar. Gracias, Violeta. Esta parte de los derechos colectivos de pueblos indígenas empezaron a desarrollarla también los compañeros zapatistas dentro de su territorio. Es decir, después del 9 de la traición de febrero del 95, hubo unas movilizaciones masivas en México. Ustedes recordarán, muchísimas mexicanas y mexicanos nos organizamos y empezaron a llegar delegaciones y grupos, estudiantes, académicos, sociedad civil en general. Es cuando los zapatistas, en los comunicados, empezaron a usar el término de sociedad civil, hoy tan satanizada en la administración del presidente López Obrador, esa expresión de sociedad civil. Pero los zapatistas la usaban para sacarlo precisamente de la clase política y que había de todo. Había de gente de organizaciones sociales, que eran las movilizaciones, movimientos sociales, pero también había gente suelta, como muchos de los que están aquí y que entonces le daba un término de sociedad civil. Bueno, esta parte que los compañeros con las movilizaciones se logró que la sociedad civil mexicana parara la guerra. Obligó a que Ernesto Zedillo y su gobierno se volvieran a sentar, a dialogar y entonces hubo unos primeros encuentros en un poblado en el municipio de Ococingo que se llama San Miguel y posteriormente ahí se acordaron llevar a cabo los diálogos de San Andrés, que San Andrés está en la zona altos del estado de Chiapas a una hora cuarenta minutos de San Cristóbal de las Casas. Es zona altos. Ahí se acordó que se iban a llevar a cabo los diálogos de San Andrés. Paralelamente, los zapatistas tomaron una decisión brillante como se distinguían a la hora de tener iniciativas. Convocaron a todos los pueblos indígenas de México a que llegaran también a San Andrés. Convocaron a antropólogos, historiadores, sociólogos, periodistas que tuvieran conocimiento sobre los ejes en la materia que se iban a discutir en el marco de los diálogos de San Andrés y entonces hubo un encuentro masivo. Ahorita vamos a pasar este otro fragmento del video que nos hizo favor de compartir Carlos Martínez. Pero esta parte es importante porque mientras se llevaba a cabo los procesos de diálogo, los zapatistas iban construyendo sus municipios autónomos. Y esto es construir en el marco de la libre determinación de pueblos indígenas estos derechos que le citaba Violeta. El principio también de autoadscripción por parte de pueblos indígenas lo empezaron a ejercer de manera muy muy importante. El derecho a la identidad cultural, el derecho a sus derechos políticos empezaron a ejercerlo. Empezaron a conformar su propio gobierno, su propio gobierno autónomo. Un principio fundamental que tuvieron los zapatistas antes de 1994 cuando se empezaron a organizar. Son temas que parecen menores pero que tienen una importancia fundamental. Por ejemplo, se prohibió el alcohol en las comunidades zapatistas y entonces empezaron a ver cómo se podían poner de acuerdo entre todas y todos y empezabas a dejar de ver en esas comunidades ya no había un indígena a la orilla del camino ahogado en alcohol. El índice de mujeres golpeadas por sus esposos empezó a disminuir. La capacidad organizativa fue empezó a acelerarse y empezó a haber una comprensión muy muy importante. Acordaron también que no iban a aceptar ningún programa de gobierno porque los programas estaban destinados en el marco de una estrategia de contra insurgencia a fracturar y dividir. Les vamos a poner unos ejemplos más adelante les advertimos que nos íbamos a tardar perdón que iniciamos tarde pero vamos a pasar ahorita unos videos un video de los diálogos de San Andrés ustedes van a ver van a escuchar algunas frases por ejemplo del subcomandante Marcos o del comandante David que tienen que ver con el con el presente diríamos en que está en el aquí y el ahora y son partes fundamentales y van a ver personajes que están ahorita que son funcionarios de esta administración o que ustedes los conocen en la academia y que siguen ahí en la batalla otros que ya se pasaron a quien sabe dónde y otros que ya no están como en el caso de Juan Villor así que vamos a pasarles este otro resumen de los diálogos de San Andrés porque les va a permitir a ustedes captar muchas de las cosas que se estaban moviendo ahí en San Andrés otra vez perdón que estamos teniendo una falla técnica pero creo que ya quedó ok vamos a ver porque finalmente ahí está el puente para la negociación para el diálogo porque finalmente todos los que estábamos ahí somos mexicanos y nos sentimos orgullosos de ser mexicanos y ahí quedará la historia para juzgar entre medios y medios quienes supieron cumplir con su tarea o no pienso yo que nadie estará en excepción de esto que todos estarán allá adelante pero tenemos un juez que es la historia y en este momento no solamente la historia sino todos los países del mundo sin lugar a dudas hemos coincidido todos en que el conflicto en el estado no solamente tiene una dimensión regional sino ha puesto a flor de piel en nuestro país muchos de los problemas y la marginalidad en que viven los mexicanos particularmente los grupos indios yo tengo la sana costumbre de expresar mis puntos de vista muy breves está claro y evidente y esa es nuestra demanda de que se demuestre la voluntad de negociación de que se está haciendo un uso político del tiempo y de la mesa de negociación y de que se demuestren los hechos con propuestas no con palabras con compromisos que efectivamente se quiere llegar a una negociación Julio Miguel Julio Moguel lo vieron por ahí Gilberto López y Rivas allá atrás Luis Hernández Navarro también ahí está Héctor Díaz Polanco Don Samuel Ruiz Miguel Álvarez Gonzalo Ituarte Raimundo Sánchez Barraza Si queremos presentar ante ustedes uno de nuestros asesores para tomar la palabra les va a dar más o menos una explicación del trabajo y del tema importante en este momento damos la palabra al doctor Luis Villoro asesor nuestro gracias hermano diré unas palabras a nombre de los asesores del ejército zapatista de liberación nacional hemos estado el día de hoy estudiando los documentos que se han propuesto por una parte del ejército zapatista de liberación nacional por otra parte de la delegación gubernamental nos estamos estudiando y quisiera ahora simplemente decir algunas palabras acerca de los lineamientos generales que dirigen nuestro trabajo en primer lugar queremos reiterar la voluntad del ejército zapatista de liberación nacional y del grupo de asesores que trata de auxiliarlo la voluntad de llegar a acuerdos en favor de una paz con dignidad haremos todo lo posible para llegar a estos acuerdos pero no puede haber acuerdos si hay renuncia a ciertos principios fundamentales y estos principios fundamentales deben dirigir nuestra negociación en primer lugar no se trata en modo alguno de lograr ayudas que resuelvan de manera asistencial los problemas que padecen las comunidades indígenas desde hace tantos siglos se trata de una reforma radical del estado lo que quiere el ejército zapatista lo que lo llevó a pronunciarse en armas el primero de enero de 94 no fue el querer obtener beneficios materiales o querer que el gobierno resolviera los problemas ancestrales los indígenas mediante donativos no se trata de eso se trata de una reforma radical del estado nacional una reforma radical que por fin dé justicia a quienes han sido marginados durante tantos años esta reforma radical implica reformas a nivel legal a nivel económico a nivel social cultural se trata de diseñar una nueva nación se trata de hacer un nuevo pacto social nacional en segundo lugar tampoco se trata de resolver problemas exclusivamente locales no estamos aquí para resolver solamente los problemas de Chiapas pero no es solo esto la negociación que se está llevando a cabo es una negociación a nombre de todos los pueblos indígenas del país la prueba de esto es el foro nacional indígena que bajo los auspicios del ejército zapatista se organizó y que y en el cual estuvieron representados muchos pueblos indígenas de todos los ámbitos nacionales la propuesta del ejército zapatista de liberación nacional que nosotros los asesores estamos tratando también de implementar y de defender es una propuesta que recoge que recoge las necesidades las demandas de todos los pueblos indígenas del país hacia la paz con justicia y dignidad nuestros asesores han manifestado claramente de que nosotros los indígenas de México necesitamos tener ese derecho de hablar de consultar con nuestros compañeros y hermanos de las diferentes comunidades por eso esperamos de que los campamentos desolvados con sus tanques y carros en varias comunidades de los altos de la y del norte el gobierno nos dé muestras claras si es que realmente quieren que caminemos hacia el camino de la paz con justicia y dignidad un diálogo no puede empezar fracasando hay que hacer el esfuerzo porque empiece por buen camino entonces el diálogo lo empezamos por los lugares donde pensamos que va a haber solución es ese 50% que sale casi automáticamente que viene siendo lógico pues que pidas escuelas pues si te voy a dar escuelas que quieres hospitales pues te voy a dar hospitales una reforma electoral que si garantice un libre juego democrático y es ahí donde nosotros decimos que la sociedad civil toma el poder toma el poder de decidir de sancionar quien va a dirigir este país independientemente de la corriente política que sea los compañeros son muy claros en eso dicen es que no va a importar ya quien gana porque al que gane si no cumple lo vamos a quitar no a quitar a tiro sino que ya con esa presión de la sociedad civil como un representante de una comunidad si no cumple es removido de su cargo bueno nada más hago es la costumbre dije Juan y es Luis su papá ups si sabíamos que era el papá solamente comentar tres cuestiones que vimos ahí a don Eberto Castillo que necesitamos muchos Ebertos y lástima que ya no ya no hay pero bueno hay otros pero Eberto es entrañable toda la vida y bueno comentar cuatro cuestiones esto que decía Luis Villoro que se teje con esto que estábamos presentando de por qué realmente no se aceptó y cuáles fueron los puntos fundamentales de la ruptura desde nuestra lectura pero aquí él habla de estos principios fundamentales que decía él no vamos a renunciar y nada más ahí retomaré esto del asistencialismo que era muy importante porque esa era la forma como se había relacionado el Estado mexicano con los pueblos indígenas ¿no? ¿cuál era? pues eran son pobres y entonces hay que darle programas que combatan que coadyuven que solucionen la pobreza y años y años fueron recursos hacia los más pobres era uno de los programas incluso pues ustedes se acuerdan que solidaridad ¿no? incluso parte de los recursos de solidaridad con las anécdotas que sabemos ¿no? se utilizaron para hacer los uniformes del ejército zapatista ¿no? pero bueno todos estos recursos que realmente no resolvían ¿no? el problema de fondo entonces uno de ellos no al asistencialismo dos esta parte que decíamos esta reforma radical que así quedó redactada en San Andrés una reforma radical del Estado con los pueblos indígenas pero algo aquí muy importante que retoma Luis Villoro es la refundación de una nueva nación eso era lo que se estaba planteando también en San Andrés una nueva nación donde decía él no solamente se están contemplando a los pueblos indígenas de Chiapas sino a todos los pueblos de la nación pero no solo a los pueblos de la nación sino a la totalidad incluso pensando en esta concepción de Estado de que el Estado somos todos ¿no? entonces es algo que me parece muy interesante ahorita rescatarlo y que también fue parte de lo que no se aceptó o sea estos desde los principios fundamentales que eran irrenunciables desde ahí hubo pues alguna situación de ruptura que día después la pudimos leer así y bueno y pues más adelante con estos elementos que decimos a los que se llegó pues menos fueron aceptados sí hay otra hay varios elementos mientras están en proceso de los diálogos en 1995 en San Andrés a partir de febrero de marzo parece que marzo iniciaron del 95 mientras está ese proceso hay actores y figuras claves una es don Samuel Ruiz García el obispo de San Cristóbal de las Casas Chiapas con toda su diócesis de San Cristóbal que cubría también la zona altos la zona selva una parte también de la región norte pero en esta parte del papel de don Samuel Ruiz con for creó una comisión que se le conoció como la Comisión Nacional de Intermediación la CONAI con la cual en la cual yo colaboraba con esa instancia de mediación y me tocaba cubrir la cañada Tojolabal en ese proceso de los diálogos cuando están las comunidades el ejército mexicano empieza a colocar más y más campamentos militares don Samuel Ruiz era señalado por el gobierno de Ernesto Zedillo ustedes vieron a dos funcionarios ahí uno hablando Marco Antonio Bernal y otro que era Gustavo Hiruegas unos hígados tremendos tremendos de verdad era gente como dice López Obrador malos de Malolandia pues este eran hacían chistes incluso muy ácidos ¿no? cuando los zapatistas hablaban pues de que no podían tomar decisiones a la hora del proceso de diálogo porque lo que se acordaba ahí tenían que llevarlo y consultarlo en las comunidades el proceso era tres semanas de diálogo una semana para irse a sus comunidades para consultar a los pueblos lo que se estaba acordando ahí para entonces ellos llegar y decir esto si se autoriza esto no se autoriza se incorporaron hasta donde recuerdo busqué el dato y no lo hallé pero hasta donde recuerdo de los 71 pueblos indígenas que tenemos en el país había 46 pueblos indígenas representados en estos diálogos de San Andrés los zapatistas en este proceso que tenían pues estaba el ejército entrando e instalando campamentos militares y desarrollando toda una estrategia de contra insurgencia que ahorita voy a detallar un poco en ese sentido porque también eso va a permitirles a ustedes porque para pueblos indígenas si no preguntan los de Guerrero también o a los de Oaxaca que le significa el ejército mexicano a nosotros nos empezó a significar otra cosa cuando llegó Felipe Calderón y entonces empezó con esa guerra y entonces se nos vinieron más pesadillas entonces los que estaban la gente de las ciudades poco a poco y me refiero de las entidades federativas empezó a entender un poco a la hora de que hay un roce con los militares es decir cuando salen cuando sacas a los militares de sus cuarteles y se empiezan a instalar en algunos en lugares civiles y como es ley de vida no es todo el ejército ni son todos los militares pero si había mandos con una orden muy perversa en ese sentido y eso se los digo porque nosotros lo documentamos y recorrimos esas montañas una y otra y otra vez hicimos un estudio sobre porque sabíamos que estaba había muchas demandas y denuncias de las comunidades por la conducta del ejército y la represión del ejército en este caso por ejemplo Violeta comentaba estas tres compañeras mujeres de la comunidad de Morelia que fueron violadas por militares tres acabo de a propósito de esta esta tertulia estuve buscando a las abogadas a la abogada a las abogadas que estaban llevando el caso y el caso llegó hasta el año pasado a una disculpa pública digo una disculpa privada este por este gobierno por eso nadie nos enteramos este y es no hay castigo no hay nada de nada en ese sentido nosotros hicimos una investigación en ese entonces habíamos creado una organización una ONG hoy también muy estigmatizadas que era como todos los nombres de las ONGs kilométricos Centro de Análisis Político Investigaciones Sociales y Económicas AC y trabajábamos mucho el eje de derechos colectivos de pueblos indígenas derecho y defensa del territorio derecho a justicia derecho a identidad cultural y derechos políticos y no hay nada como hacer ese trabajo en campo no acá en el escritorio en campo y así lo hicimos años y empezamos a entonces a ver que las denuncias de las comunidades eran los ejércitos entraron y mataron a alguien o se llevaron a alguien o violaron a una compañera y siempre eran los ejércitos esa expresión la usan mucho los compañeros bases de apoyo zapatista entonces hicimos una investigación que te voy a pedir si ponemos ya la imagen sobre la ocupación militar ¿la tenemos que volver a conectar? hicimos una una investigación sobre la ocupación militar en el territorio indígena de Chiapas entonces primero era identificar en donde está el territorio indígena es entonces ustedes están viendo el estado de Chiapas y lo que está pues marcado en azul y verde y en azul marino pues son el territorio indígena en el estado de Chiapas ahí ahí centramos nuestra investigación y ustedes ven cada botón que ustedes ven ahí de color rojo o de color verde o de color azul corresponde a un campamento militar identificado en campo esa es la zona selva lo que está en azul incluyendo lo que está en verde la reserva de la biosfera de montes azules y lo que está en rojo es la parte fronteriza con una parte con Guatemala y otra la periferia también con el estado de Tabasco lo que ustedes ven en rojo corresponde a una zona militar lo que está en azul corresponde a otra zona militar recuerde usted que el ejército demarca el territorio uno por doce regiones militares y cada región militar tiene zonas militares el estado de Chiapas tiene tres la 38 que es la roja la 39 que es la azul y hay otra que ahorita la va a ver más adelante que es la 31 que está en la zona altos cada botón que usted ve es un campamento militar lo que nosotros hicimos en esta investigación fue por un lado conseguir los manuales del ejército porque lo que queríamos era entender quién es esta institución que está aquí adentro qué significa que esté el ejército mexicano en poblaciones campesinas cada campamento que llegaba se instalaba en los accesos de una comunidad hicimos el recorrido por algunos meses y logramos documentar 91 posiciones militares sólo en territorio indígena paralelamente solicitábamos información a lo que antes era el IFAI el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública entonces verificábamos in situ y verificábamos a través del IFAI y además conseguimos los manuales del ejército mexicano era conseguir los manuales para empezar a leer y decir bueno pues qué porque hay tanto secretismo con esta organización con esta institución y queríamos entender uno si hay por ejemplo ah por cierto en esta organización Capice y en este trabajo ustedes conocen a Michael Chamberlain también trabajaba hacíamos el trabajo conjuntamente este y otros trabajos que estuvimos haciendo pero uno era si si hay un batallón de infantería si hay un regimiento de caballería motorizada si hay un una compañía de infantería no encuadrada si hay un regimiento de artillería eso qué implica para una población es distinto es igual qué pasa y cómo cómo carajos entendemos esto que están viviendo las comunidades y que nosotros lo estábamos documentando podemos decirles con certeza absoluta porque nosotros lo estábamos haciendo y cada una de las posiciones militares a mí me tocó ir a recorrer una por una y no podíamos hacerlo obviamente sin el apoyo de los compañeros zapatistas que nos guiaban porque había lugares que eran había para llegar dos días este tiempo cashlan este ahora obviamente era medio día tiempo indígena pero a nosotros nos costaba más trabajo llegar lo que ustedes ven por ejemplo en los botones verdes identifica a una unidad de combate si usted ve por ejemplo eso identificamos en campo que era una fuerza especial que era el cuerpo una compañía especializada dije ahorita es que la cámara me reduce el ICE un ICE que le decíamos allá y esta unidad de combate que estaba ahí eran fuerzas especiales y entonces que implicaba para las comunidades si lo que estaba instalado en su comunidad era una unidad de fuerzas especiales primer cuerpo del ejército ya me acordé entonces ese primer cuerpo del ejército estaba instalado en esa cañada que es la cañada de las tacitas la que sigue hacia abajo después de las verdes la línea azul era la cañada de patihuites y lo que nosotros documentábamos es que era la misma unidad de combate desplegada en distintos puntos y toda esa parte tratar de entenderla nos costó mucho trabajo porque si se hacían por ejemplo preguntas a Lify por ejemplo Michael llegaba le preguntaba a Lify cuántos elementos tiene un batallón de infantería cuántos elementos tiene un regimiento de caballería motorizada porque queríamos saber cuánto ejército había ahí porque no nos querían decir entonces por ejemplo una primera respuesta era 500 o más y después responden unos días después y dicen perdón hubo un error son 400 o menos ¿no? y entonces ¿qué significa VI? ¿qué significa RCM? ¿qué significa CINE? ¿qué significan todas las siglas? porque eso nos permitía identificar a esa unidad de combate no nos querían decir entonces veíamos los vehículos militares la placa con el escudo que decía VI o RCM por descarte hasta que llegamos a un punto en que ya no había margen de error entonces ahora ya sabemos que todos los que son VI son batallones de infantería que todos los que son RCM es un regimiento de caballería motorizada que todos los que son CINE es compañía de infantería no encuadrada que todos que todos los que son RA etcétera 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 y eso qué y eso qué demonios y eso qué ok ya sabemos eso entonces era buscar los manuales y ver cuáles eran las funciones que tendría cada unidad de combate desplegada dentro de un territorio en teoría en tiempos de paz porque había una ley de amnistía y eran tiempos supuestamente de paz en los manuales que conseguimos que es el manual de operaciones hay algo que el ejército le llama teatro de operaciones en tiempos de guerra cuando supuestamente estábamos en tiempos de paz había un proceso de diálogo y entonces encontramos este teatro de operaciones que ustedes lo ven ahí precisamente escaneado del manual de operaciones en campaña del ejército y entonces leíamos cuál es la función quién está en la zona de retaguardia quién está en la zona del frente en dónde está el enemigo y entonces a la hora de poner ese esquema con un acetato usábamos acetatos en ese entonces entonces montábamos y entonces a la hora de que ya teníamos definidas las unidades de combate y cuál era la función por ejemplo supimos que una compañía de infantería no encuadrada lo que usted ve a veces que dice cine pues son las unidades que abastecen a las unidades de combate y entonces uno va entendiendo la lógica de un despliegue militar dentro de un territorio esa parte es importante que se entienda ese es el mapa ya completo donde usted puede ver todas las posiciones militares tenemos un cuadro que vamos a colgar aquí unos días precisamente con ese mapa para que la gente también pueda revisarlo la estrategia de contra insurgencia consistía también en implementar los programas sociales y que llegaba al ejército que es lo que documentamos en campo que donde había donde hubo solamente unidades especiales ahí es donde se conformaron grupos paramilitares donde no había unidades especiales no se conformaron ningún grupo paramilitar solo donde había unidades especiales eso es lo que nosotros por ejemplo documentamos en campo y por eso en las comunidades hay un rechazo al hay un rechazo al ejército mexicano por toda la serie de vivencias que tuvieron ahí un campamento se instalaba en el acceso de la comunidad y cuando se instala en el acceso de la comunidad esa tierra es de alguien entonces los el ejército el mando negociaba con una familia priista y esa familia priista es la que le rentaba la tierra para poder instalar un campamento militar a los 15 días una de las casas ya la habían agarrado y ahí llegaba empezó a llegar mucha venta de alcohol de cerveza por ejemplo porque la tropa pues también toma cerveza y la tropa también trae prostitutas hubo varias poblaciones en la zona selva en la región celtal por ejemplo y tojolaval que ni siquiera existía en en celtal o en tojolaval la palabra prostituta porque no se concibe en pueblos indígenas que una mujer entregue venda su cuerpo por dinero y empezó a ver ahí una descomposición del tejido social y empezaban a generar fricciones entre las familias zapatistas contra las familias zapatistas esa era parte de la estrategia de contrainsurgencia y eso es algo que a nosotros nos parece importante que pues se pueda entender voy a parar aquí un poco también para vamos a cerrar con dos partes que nos parece importantes y que tiene que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus programas de gobierno porque en esta fractura que hay pues nos parece muy muy importante que se entiendan algunas cosas y que si algo a título personal puedo yo identificar tanto en el sector más radical de la 4T como en el sector más radical del zapatismo es el sectarismo en ambos lados hay un sectarismo importante y que nos parece por eso a nosotros es importante colocar primero estos elementos que nos parece fundamental que se entiendan todo lo que han estado viviendo esas comunidades porque ese ejército todavía está ahí en este momento desconocemos cuántos campamentos militares hay porque no hemos podido hacer ese trabajo nuevamente desde hace varios años pero esa es una situación real que queríamos compartirles a ustedes porque en el marco de la libre determinación de pueblos indígenas los zapatistas empezaron a ejercer su autonomía crearon sus clínicas sus hospitales y empezaron a atender los problemas de manera estructural sin apoyo del gobierno y entonces le hablaron a doctores y a doctoras para que los capacitara no solamente para que fueran a apoyar sino para crear paramédicos paramédicas para enfermeros para enfermeras indígenas empezaron a construir hospitales empezaron a llegar arquitectos de México y de otros países doctores y doctoras de otros países empezaron a rehacer la historia de sus libros de texto y empezaron a reconstruir su historia mandaron al carajo todos los libros de la CEP y llamaron a historiadores a historiadoras matemáticos matemáticas químicos y empezaron ellos a hacer sus propios libros de texto sus propias escuelas autónomas por vez primera se crearon clínicas y hospitales donde por vez primera y por eso esta parte que señalaba Violeta hace un rato el ejercicio de la libre determinación es fundamental porque hay que entender la dimensión de lo que han construido y la aportación histórica bellísima de los pueblos zapatistas del movimiento zapatista por vez primera indígenas podían ser atendidos por indígenas por vez primera en su idioma y por vez primera con respeto se dice fácil pero el construir tu comunidad tu espacio siendo tratado así del pinche indio pasaron a darle toda la vuelta a la historia si hay una aportación fundamental del zapatismo para los pueblos indígenas de México de América y del mundo es la reivindicación del ser indígena es me parece la dignificación del ser indígena porque los colocó de otra manera el hecho de que el principio de autoascripción que les mencionaba hace un rato si es una familia priista y es una familia zapatista y es una familia de la organización ARIC independiente y si Juan mata a Pedro entonces las comunidades indígenas en el territorio zapatista siendo o no zapatistas podían ejercer su derecho de autoascripción es decir llamarle al ministerio público y decirle atienda este mataron mataron a mi esposo y fue Juan de esta familia y quiero que lo detengan pero como ya sabían cómo era con los ministerios públicos ya los conocemos pues imagínense con pueblos indígenas cómo es el trato entonces decidían ir con las autoridades zapatistas con los consejos autónomos y entonces cambia muchísimo es que es una parte fundamental para nosotros que se entienda que entonces llega el consejo autónomo de justicia y entonces llega convocan a la familia de Juan convocan a la familia de Pedro padre madre hermanos hermanas abuelas abuelos y conjuntamente llegan a un acuerdo de cuál va a ser la penalidad decían muchos casos decían no me interesa que Juan que mató a mi esposo Pedro se vaya a la cárcel 30 años que haga trabajo comunitario aquí y que ayude a construir escuelas y de sus cinco hectáreas que tengo que tiene quiero una porque ya no está mi esposo para trabajar y necesitamos más tierra habían hacían una serie y siguen haciendo una serie de acuerdos esa parte del principio de autoadscripción es muy importante también en materia de justicia en materia de derechos colectivos en su generalidad y bueno aquí le voy a parar para que Violeta también nos comente porque bueno sí muchas cosas de las que dice ahorita Ernesto son muy muy importantes en esto que estamos hoy conmemorando lo del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés y hay varios elementos que a lo mejor son muy muy importantes nada más comentar pero por ejemplo varios pueblos después de que no se respetaron los acuerdos pues como dice Ernesto ellos empezaron a ejercer de manera ya su autonomía en la práctica y muchos de los testimonios que ellos decían nunca imaginamos como decía Ernesto que íbamos a ser nosotros los maestros nunca imaginábamos que íbamos a ser nosotros nuestros propios doctores y muchas otras cosas y bueno un testimonio que ahorita que estaba hablando Ernesto lo recordaba de cómo ellos incluso decidieron ir cambiando los libros crear sus propios libros de texto yo recuerdo que Carlos Lenkerdorf a lo mejor alguno de ustedes lo recuerda al lingüista que estuvo viviendo 20 años con los Tojolavales y muy interesante porque en algún momento me enseñó un libro que se usaba en la zona Tojolaval antes del levantamiento armado y me decía mira ve y era un libro de los primeros años de estudio y era del metro de la Ciudad de México entonces decía yo bueno ¿cuándo van a conocer el metro de la Ciudad de México? o sea las realidades los contextos pues son completamente distinto y eso se tiene que transformar y bueno ese es un ejemplo de muchas otras cuestiones o por ejemplo esta parte de cómo se curaban que eran las enfermedades por ejemplo esto del chigüel el espanto el susto que existe en las comunidades y que pues ellos lo curan de acuerdo a su cultura a su cosmovisión y eso es algo que a veces desde las escuelas clásicas de medicina pues no se entienden y ya estando ahí ellos y ellas pues lo podían entender pero entonces sabían que también había limitaciones y los pueblos sabían entonces que tenían que avanzar sobre eso pero bueno entonces vamos a seguir con la presentación lo último que les vamos a presentar de esta parte regresando ya saben estamos como los caracoles zapatizas estamos va a ser esto que nos parece a nosotros también muy muy importante y medular esta iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ahí algo interesante importante que agregan ahora en este gobierno es también a los afro mexicanos creo que le tienes que avisar a Leo ah ya está ya está y y algo que nos ha llamado mucho la atención y que lo hemos comentado incluso en varios programas de Momentum o en otros programas con Ernesto es esta propuesta que pues no sabemos o bueno no sabemos qué ha pasado pero es una propuesta una iniciativa que retoma desde mi perspectiva lo podemos debatir y me parece que también eso trascenderá este este sexenio estamos ya a punto de acabar estamos a un año cuatro meses cierto estamos a punto de acabar el sexenio y bueno decíamos con eso iniciamos esta presentación que el gobierno federal se comprometió a retomar y a incorporar en la constitución los acuerdos de San Andrés y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas el INPI hizo una propuesta y que se le entregó al presidente esta propuesta que están viendo en pantalla se la entregó el 28 de septiembre de 2021 al presidente de México pero además su propio gobierno es quien se la entregó y esta iniciativa de reforma que retoma desde mi perspectiva ya después lo insisto lo podemos discutir parte fundamental de los acuerdos de San Andrés es lo que se le presenta al presidente pues ya casi va a ser dos años próximamente va a ser dos años bueno todavía falta 21, 22 todavía falta pero el presidente después de más de un año y meses septiembre, octubre, noviembre diciembre, enero febrero un año cinco meses exactos no ha dado ninguna respuesta en algún momento le preguntaron en la mañanera que cuál era su respuesta ante la iniciativa de su propio gobierno del propio hombre responsable que él nombró Adelfo Regino y todo el cuerpo también que discutió esta iniciativa y todos los actores que intervinieron y él dijo no la he leído esa fue la respuesta ¿no? mandando el mensaje de bueno no sé yo la interpreto así no sé ustedes que digan Ernesto pues no la he leído ¿qué significa eso? no me interesa quizá o no sé o me estoy yendo por otro lado pero bueno cada quien lo interpreta no la he leído y año y medio después todavía no ha habido una respuesta pero queremos aquí nosotros retomar uno lo que les decíamos en un principio que fue un compromiso de campaña y que por eso votamos también todos los mexicanos y mexicanas por ese proyecto de nación donde para mí por ejemplo para mí a título personal San Andrés era muy importante que estuviera la constitución de los pueblos indígenas que estuviera ahí presente era fundamental y no ha habido respuesta y aquí entonces queremos retomar solamente algunos elementos que nos conectan con San Andrés primero esta parte del pluralismo jurídico que está integrado en el artículo primero constitucional que se está proponiendo reformar dentro de estos 15 artículos donde se incluye esta parte así de manera textual lo de la pluriculturalidad interculturalidad y pluralismo jurídico esos son elementos fundamentales que también se discutieron en San Andrés y que ahora se están retomando para esta propuesta que se está haciendo por parte insistimos no solamente es el INPI sino también hay varias organizaciones y pueblos involucrados que estuvieron en la discusión pero que también insistimos retoma parte de los elementos fundamentales de San Andrés ahí luego ya avanzó no verdad ya gracias dos esta parte de una nación multietnica el artículo segundo constitucional también propone ser reformado sabemos que este artículo también se reformó después de aquí hemos mencionado algunos momentos históricos en 94 95 96 pero no olvidemos también la marcha del color de la tierra la marcha histórica que por meses recorrió el país y que bueno trajo a los zapatistas acá y los llevó a la máxima tribuna de la nación y después viene esta reforma constitucional con la que no hubo acuerdo pero bueno algunas lecturas que me parecen importantes es que se incluyó por primera vez en la constitución mexicana a los pueblos indígenas en el artículo segundo constitucional y bueno aquí se agrega esta parte nada más hasta el momento dice la constitución tiene una composición pluricultural y aquí se agrega este concepto de lo multietnico ese es otro elemento un tercer elemento es el derecho a la libre determinación que también se está proponiendo incorporar y de manera y textual como están viendo los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación en virtud de ese derecho determinan y ahí es lo importante libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico social y cultural este elemento que hemos discutido y otra vez de que son los pueblos indígenas los que tienen que decidir su desarrollo y no solamente su desarrollo también sus instituciones económicas que muchas de ellas todavía varios de los elementos en los pueblos prevalecen incluso de las instituciones previas al proceso colonial y bueno también las sociales y las culturales este derecho que también está aquí un elemento también aquí fundamental a diferencia de cómo está redactado actualmente la constitución es esto que decíamos de reconocer a los pueblos y a las comunidades como sujeto de derecho público esto es lo que se le está mandando también como iniciativa al presidente para que él a la vez la pudiera haber mandado ya no sé en este momento si en términos políticos sería viable porque estamos a punto de terminar el sexenio y hay una situación de confrontación justo por la sucesión presidencial y no sabemos ahorita si se pudieran incluso juntar los votos pero aquí está uno de los elementos fundamentales se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica no como está actualmente que está redactado como entidades de interés público dicen los pueblos indígenas somos reconocidos como si fuéramos una cantina así como entidades de interés público y aquí se propone como sujetos de derecho público que se deriva de San Andrés y que eso es y de toda la discusión que hubo en San Andrés y previa a San Andrés que inició no hay que dejarlo de mencionar desde 1994 después de que se suspenden los diálogos en la catedral en 94 de lo que hacía referencia Ernesto con la llegada de Camacho y después viene el asesinato ustedes recordarán del candidato a la presidencia viene el asesinato de Colosio se suspenden los diálogos y luego viene la convención nacional democrática pero previa a la convención nacional democrática en agosto de 1994 hubo un proceso muy interesante de discusión de lo que era ya después de lo que se iba a integrar en San Andrés de los derechos de los pueblos indígenas eso también hay que comentar lo que fue muy importante y ahora bueno años después se trasciende y se retoma aquí también como parte fundamental otro elemento también que ya entramos al apartado A del artículo segundo es el derecho a la autonomía y aquí se agrega este derecho como el derecho a decidir libremente sus formas de gobierno y de organización social económica política jurídica eso también aquí se mete muy importante y cultural entonces se meten elementos aquí nuevos que no estaban contemplados y que derivan de lo que es San Andrés y para mí un punto así medular y que decíamos que fue uno de los elementos de ruptura con el gobierno federal en el 96 cuando el ejército zapatista se dio cuenta y que ya estaba avanzando sobre la segunda mesa que no había pues que el gobierno no estaba respetando el acuerdo es el concepto que decíamos de hábitat y que aquí se retoma de manera importante en esta fracción 8 dice conservar proteger y preservar el hábitat el medio ambiente y la integridad de sus tierras territorios aquí recursos naturales recursos genéticos y biodiversidad ese elemento también es crucial y fundamental que se está proponiendo modificar y bueno digo se está proponiendo porque pues esperemos que esperemos que el próximo presidente pues pueda si es que ya no lo retoma pues pueda retomarla y que bueno hay un paréntesis nada más y regreso a esto yo recuerdo a Claudia Sheinbaum a lo mejor voy a cometer una indiscreción para ella pero fue público después de que se da la traición de 1995 estuvimos dos años yendo a la cárcel a ver a los zapatistas dos años muchos fines de semana y mucho mucho estuvimos ahí pues viendo todo el proceso y siguiendo el proceso varios estudiantes y varias compañeras estuvimos ahí y fueron fue muy importante el trabajo que ellos hicieron y todo lo que pasó también de solidaridad con la UNAM con ellos y yo ahí me encontré algunas veces a Claudia Sheinbaum entonces eso es algo importante digo espero no cometer una indiscreción pero ahí con los presuntos zapatistas ahí también ella en la cárcel entonces bueno eso es algo importante nadie lo va a decir entonces y también en ese momento bueno iba Imas iba Imas también y bueno pues estaba ahí pero es parte de la historia es parte de una historia que nos marcó a muchos y bueno un punto a mí medular regresando aquí a la presentación que ustedes ahorita podrán ver en pantalla es este esta fracción 9 que tiene que ver con el territorio y la fracción 9 que están viendo ahí señala poseer utilizar desarrollar y controlar las tierras territorios y recursos o bienes naturales que tradicionalmente han poseído ocupado o utilizado así como aquellos que hayan adquirido de otra forma aquí es importante señalar que en esta fracción otra vez se vuelve a hablar de tierra y territorio rescatando esta propuesta de San Andrés se habla de recursos y se mete un elemento fundamental para nosotros que no nada más son recursos naturales sino son bienes naturales también los pueblos hablan de dones pero aquí se retoma este concepto de bien natural y el tercer párrafo que me parece fundamental en esto es el territorio de los pueblos indígenas comprende la totalidad del hábitat de las regiones que habitan ocupan o utilizan de alguna u otra manera esto es literal textual de los acuerdos de San Andrés y a la vez del convenio 169 de la OIT es el derecho al territorio y el derecho de reconocer que el territorio comprende esta totalidad del hábitat que muchos pueblos no está de más decir en defensa ahora que han hecho en contra de las mineras o de otras cuestiones que ha hecho el capital pues han utilizado este concepto de territorio que está en el convenio 169 y bueno aquí se propone ya ponerlo a nivel constitucional y eso pues nos parece muy muy importante y casi estoy terminando para volver a dar la palabra a Ernesto pero nos parecía muy muy importante esto decidir su desarrollo que ese es otro elemento que también se está proponiendo como parte de esta iniciativa constitucional y esta parte que les decíamos se agrega también en la fracción 12 los recursos y los bienes naturales también que los pueblos puedan decidir sobre ellos y también sobre sus formas de organización y sobre su economía que también eso nos ha gustado mucho después de esta convivencia con los tojolabales donde incluso por ejemplo decía Ernesto varias palabras por ejemplo la palabra dinero no existe el concepto en tojolabal eso te muestra muchos conceptos que finalmente utilizamos ya en una economía dominante como la actual pues han tenido que hacer ahí hablamos de taquín pero eso taquín es metal no es dinero entonces para los el tales los tojolabales los ochiles es el taquín pero es metal no es el dinero y finalmente se adopta como dinero y bueno entonces hay también esta propuesta de que los pueblos puedan decidir sobre sus formas de economía y esto que me parece fundamental en esta fracción es el decidir el modo de vida porque aquí también estamos hablando de matrices civilizatorias distintas y que tienen modos de vida diferentes y que depende incluso de las cosmovisión y por último un elemento que también nos parece de gran importancia sobre todo por todo lo que se está viviendo en torno al avance insistimos de los proyectos extractivos no solamente los mineros pero sí muy en particular los mineros donde sabemos que se pasaron los mineros el convenio 169 y el gobierno federal también entregaron más de la mitad del territorio del país sin haber hecho una consulta indígena como se establece en los acuerdos de San Andrés que los firmó el gobierno federal y en el convenio 169 de la OIT y resulta que gracias en la fracción 13 se rescata este derecho a la consulta y entonces se dice ser consultados de manera libre previa e informada mediante procedimientos apropiados culturalmente pertinentes y a través de sus instituciones representativas y sigue entonces este es otro de los elementos que se está proponiendo también llevarlo a nivel constitucional y que con esto pudieran quedar protegidas los pueblos y las comunidades indígenas y que como ustedes ven retoman estos tres elementos que decíamos nos parecen fundamentales de San Andrés los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público eliminar de la constitución esto de entidades de interés público dos el concepto de territorio que desde mi perspectiva incluso lo amplía a San Andrés es más amplio el concepto de territorio aquí en esta propuesta de reforma que están proponiendo el INPI y tres esto que decíamos el derecho a la libre determinación y a la autonomía que también lo extiende en esta propuesta entonces nos parece muy importante pues retomarlo y compartirlo con todos ustedes y algo que decimos que fue parte de un compromiso de campaña y con eso bueno cerraríamos esta parte gracias gracias Violeta esta parte charlando en algún momento también con Armando Bartra que también es un tipo brillante le decía es que esta administración esta ley esta propuesta de reforma de ley indígena que les acaba de describir Violeta tendría que estarla presentando y me decía Armando Bartra es que mira cómo está el Congreso no va a pasar si no pasa no pasa pero mándala que quede en el registro si votaron en contra pues que quede en el registro que votaron en contra pero mándenla ha habido tres momentos que le hemos identificado a Adelfo Regino en salidas que ha tenido con el presidente López Obrador en las entidades federativas donde le ha hecho mención de esta ley y pues simple y llanamente silencio en la torre no hay este si pueden guardar silencio por favor gracias es simple y llanamente es silencio en la torre ¿por qué? no lo sabemos pensamos que esta ley tendría que ir acompañada con la propuesta de reforma a la ley minera para derogar varios artículos de la ley minera y implementar estos esta ley que ya esta propuesta de ley que ya está terminada que Violeta les acaba de presentar artículos fundamentales y que ojalá ojalá en esta administración sea tiempo electoral o no sea tiempo electoral no tienen por qué estar esperando tienen que enviar esta propuesta de ley hay una parte que les vamos a presentar de lo que nosotros por lo que nosotros consideramos que pues tiene una diferencia el EZLN con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador te voy a pedir si podemos poner la imagen hay esta parte de satanizar o a un lado o a otro el presidente López Obrador en ninguna mañanera se ha expresado bien de los pueblos zapatistas o del EZLN es claro que hay una fractura y cada lado tiene sus razones yo quiero mostrarles desde nuestro punto de vista muy personal algunos elementos que generaron y provocaron esta fractura más allá de que haya otros que estén fuera de mi de mi mirada cuando fueron los cuando fueron los diálogos de de San Andrés y se llegaron a los acuerdos de San Andrés cuando el gobierno había una instancia de mediación les habíamos comentado que era la CONAI que mediaba entre el EZLN y el gobierno mexicano como el gobierno mexicano decía que don Samuel y la CONAI estaban más inclinados a favor del EZLN y de los pueblos zapatistas entonces convocaron a una comisión que le llamaron Comisión de Concordia y Pacificación que se llamaba COCOPA y esa COCOPA eran en sentido estricto el poder legislativo de todos los partidos políticos integraban una comisión de la COCOPA con la idea de que hiciera le contrarrestara a la Comisión Nacional de Intermediación a la CONAI esa COCOPA esa comisión de Concordia jugó un papel también muy muy importante finalmente en la medida que se involucraron todos los participantes o la mayoría de ellos de todos los partidos políticos finalmente a la hora que se llegan a los acuerdos de San Andrés se hace el compromiso firmado por el gobierno de Ernesto Zedillo y por el EZLN de que la COCOPA sería la responsable de hacer la traducción para hacer una redacción constitucional para que se hiciera la reforma de ley entonces traducir los acuerdos de San Andrés la responsabilidad recayó entonces en el poder legislativo pero hubo tres senadores que en ese entonces se les denominó así nacionalmente la maldita Trinidad y que era precisamente por el PRI estaba Manuel Bartlett Diego Fernández de Ceballos por el PAN y por el PRD Jesús Ortega estos tres personajes son los que boicotearon y reventaron la ley los acuerdos de San Andrés y son los principales responsables de que se haya modificado la redacción de lo que se le conoció como la contrarreforma indígena Jesús Ortega fue senador por el PRD de 2000 a 2006 y fue el coordinador de ese grupo parlamentario precisamente en su último año como coordinador fue el que dinamitó los acuerdos de San Andrés por parte del PRD del que Andrés Manuel formaban pues en ese entonces todos estaban en el PRD no había ni luces de morena o de fracturas en el 2006 en la elección de 2006 pues Andrés Manuel nombró como coordinador de campaña para la presidencia de la república a Jesús Ortega esa parte es importante que se entienda porque esa es una afrenta durísima para pueblos indígenas y para los zapatistas que el responsable de dinamitar un esfuerzo tremendo de muchísimos pueblos indígenas de organizaciones de todo el país este hombre conjuntamente con otros obviamente no solo pero este hombre fue responsable uno de los corresponsables y se terminó convirtiendo en el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador ahí vino una parte fundamental de la fractura de los zapatistas con el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en ese 2006 de la campaña fue la represión en Atenco ustedes recordarán que hubo una represión por parte del gobierno del gobernador Enrique Peña Nieto y del presidente Vicente Fox y esta represión que hubo en el proceso de campaña electoral fue la represión el presidente López Obrador en esos días estaba haciendo recorrido por esa zona el reporte era que 31 mujeres habían sido violadas y torturadas sexualmente se llevó el caso hasta la Corte Penal Internacional ya llegó hasta allá ese caso lo ha llevado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y que le cambió la vida a las compañeras y compañeros a Don Nacho y muchas personas que fueron a la cárcel a penales de máxima seguridad y este joven que murió de un balazo también ahí Alexis Benumea el candidato antes Manuel López Obrador no hizo una sola mención a lo que estaba sucediendo en San Salvador Atenco y ahí estaban también los zapatistas que estaban haciendo un recorrido esa fue la otra afrenta para el movimiento zapatista la otra fue ¿se acuerdan ustedes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca? la APO ya cayó ya cayó Ulises ya cayó y todos soñábamos y estaba una batalla tremenda en las calles estudiantes magisterio todos unidos tratando de sacar a Ulises Ruiz de la gobernatura un gobernador muy represivo muy torturador también y tampoco el entonces candidato antes Manuel López Obrador dijo nada al respecto Esteban Moctezuma Marragán fue el coordinador de campaña de Ernesto Cedillo Ponce de León fue su secretario de gobernación del 94 a 95 Esteban Moctezuma renunció dice bueno oficialmente es por motivos de salud lo que él dijo señaló es que él también se sintió traicionado que fue pues que él era el secretario de gobernación cuando se iba a encontrar con los zapatistas en Guadalupe Tepeyac el 9 de febrero del 95 y en lugar de llegar él pues llegó el ejército bueno este hombre renunció dice él en protesta pero pues dos años después pues ya era senador por el PRI y al siguiente año pues aceptó con el mismo presidente Ernesto Cedillo Ponce de León ser el secretario de desarrollo social y en el 2000 se suma a la campaña de Francisco Labastido Ochoa tal vez ustedes ubican a Francisco Labastido Ochoa otros no pero él fue secretario de gobernación él sustituyó a Esteban Moctezuma con Ernesto Cedillo Ponce de León nunca entendimos en Chiapas por qué no hay una imagen de Ernesto Cedillo y de Francisco Labastido Ochoa como la que tendrían que tener de todos los exenios que nos tocó vivir que nos tocó trabajar en comunidades indígenas de Chiapas fueron los más represores los más agresivos los más torturadores daba miedo Francisco Labastido Ochoa de veras daba miedo el tipo era un tipo perdónen la palabra pero un reverendo cabrón y estoy siendo bastante light porque se tradujo en mucha represión en las comunidades bueno pues Esteban Moctezuma se fue a trabajar en la campaña de Francisco Labastido Ochoa que finalmente perdió porque el que quedó fue Vicente Fox Quesada se retiró se fue a trabajar con Banco Azteca TV Azteca Esteban Moctezuma y después en el 2018 se sumó a Morena y cuando ya ganó López Obrador pues lo nombraron secretario de educación y en el 2021 pasó a ser hasta la fecha embajador de México en los Estados Unidos ¿qué hace en Estados Unidos? pues nadie sabe es todo un misterio pero este es el personaje y son parte de los agravios para los pueblos zapatistas y para el EZLN esto evidentemente no se dice en la mañanera ahora esta parte es importante también señalar esto porque de pronto todos dices ah bueno es que entonces López Obrador es un reverendo traidor etcétera etcétera y hay que entender dónde se mueve y dónde se coloca cada quien porque cómo se mira la lucha política desde los partidos políticos es muy distinta a cómo se mira desde las organizaciones de base es una mirada completamente distinta López Obrador si me regreso a Tenco o a con los de la APO si me regreso a estos a estos dos organizaciones que fueron muy reprimidas ya estaba la campaña de linchamiento también contra el candidato Andrés Manuel López Obrador si López Obrador se sumaba y se solidarizaba con los de Atenco que les decían son zapatistas son manejados por el ejército zapatista y los de la APO los calificaban de delincuentes etcétera a López Obrador lo iban a meter y lo iban a a golpear todavía más fuerte esa fue una decisión política podemos estar de acuerdo o no esa es otra cosa por eso nos parece importante también poner estos contextos porque entonces se sataniza a unos o se santifica a otros es entender los contextos políticos insisto es mi punto de vista no es verdad absoluta y es con base a lo que nos tocaba ver ahí en campo en estos recorridos esta parte para nosotros es muy importante porque entonces me lleva a la otra de acá que tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador este que a título personal también sigo yo a pesar de todo lo que he comentado sigo comentando que prefiero a este hombre que a cualquiera de los otros que estaba ahí como candidatos no tengo ninguna duda en ese sentido y yo sé que suena como una contradicción pero cuando uno se va metiendo en movimientos sociales y vas entendiendo la lógica pues entiende que cada quien toma decisiones políticas importantes estos son el rescate de la rectoría del estado es parte desde nuestro punto de vista de los ejes fundamentales de la administración del presidente López Obrador rescatar Pemex la comisión federal electricidad la soberanía y la transición energética y gracias aquí a esta señorita litio y otras y la conformación de estas esto que se logró aunque no como queríamos sino como una reforma administrativa la modificación a la ley minera o la soberanía en salud entonces lo que ahora se llama Insabi rescatar al IMSS al hospital de Pemex y al hospital de la Secretaría de la Defensa Nacional y la soberanía alimentaria a través de sus programas de gobierno estas son las reformas estructurales las reformas constitucionales que se han logrado durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador estas son las reformas estructurales o las más importantes la pensión de adultos mayores como derecho constitucional la reforma contra el outsourcing la eliminación del fuero presidencial la ley de hidrocarburos ley para la reducción de concesiones de ferrocarriles ley de la guardia nacional ley para considerar delitos graves sin derecho a libertad bajo fianza la corrupción el robo a combustibles el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades podemos estar de acuerdo o no con una o con todas o con algunas de estas reformas pero son las que han sido en esta administración las tres reformas del 2022 la eléctrica que ya no se logró está a debate el plan B de la reforma electoral no se logró y la que ya lograron la que las fuerzas armadas se hacen cargo de la seguridad pública hasta el año 2028 y yo añadiría y hasta el infinito y más allá porque más del 80% de los elementos de la guardia nacional son militares el presupuesto de los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador esta información es gracias a Violeta que nos ha hecho favor de estar haciéndonos esta recopilación de lo que asigna el presidente López Obrador a los programas sociales y proyectos estructurales dos billones por poner un ejemplo hasta el año 2023 no es una cifra menor la administración del presidente Ernesto Zedillo su aportación mayor en un año eran 100 mil millones de pesos en la administración de López Obrador son más de 700 millones por año de los 100 millones que asignaba Peña Nieto que era el que más alto presupuesto había asignado a programas sociales de esos 100 en la investigación que alcanzamos a hacer hasta donde nos dio pues no llegaba ni siquiera el 40% apenas como un 35 38% de ese presupuesto asignado tiene los programas como Sembrando Vida con ya beneficiarios de 415 mil con una población objetivo de 1 millón 859 mil y sujetos agrarios en localidades rurales en las 32 entidades federativas consiste también en programas esta pensión para personas con discapacidad una pensión de 2550 pesos es que quienes se enfrentan o confrontan al presidente López Obrador sean de la derecha la ultraderecha organizaciones campesinas organizaciones antisistémicas cualquier opositor al presidente López Obrador hay que entender la dimensión de la aportación que está haciendo este hombre o de la inversión que está haciendo este hombre podemos no compartir esos programas sociales como se llevan a cabo o no pero eso es lo que está asignando en términos reales la pensión de adultos mayores pues que este año 2023 llega a 4850 pesos y para el año 2024 se va a incrementar otro 25% más y si son los dos la pareja que los dos viven y son mayores de edad cada uno recibe su pensión el apoyo para el bienestar de niñas y niños y madres trabajadoras también de 1600 pesos y para niños con discapacidad de un año pues hasta 3600 pesos esto bimestralmente las becas Benito Juárez que son bimestrales por 1680 la básica la superior y de las becas de la educación superior por 4900 pesos tenemos también esto de jóvenes construyendo el futuro con becas de 3600 pesos y tenemos jóvenes escribiendo el futuro por 2400 pesos el subsidio al campo en programas de fertilizantes para el bienestar programas de producción para el bienestar programas de fomento a la agricultura ganadería y pesca programas de precio de garantía a la producción de alimentos básicos programa de abasto rural programa de abasto social de leche precios de garantía para el frijol en 16000 pesos la tonelada con Ernesto Cedillo estaba en 6000 maíz en 6.280 pesos por tonelada más un apoyo de flete por 160 pesos por tonelada el banco de bienestar que ha creado y que ya hay más de 3.000 sucursales y el horizonte que tiene esta administración las reformas constitucionales de la electoral y vamos a ver si todavía meten algo más que por ahí hemos escuchado a ver si se logra o no las elecciones en Coahuila y el Estado de México para este año 2023 y la elección de quien demonios va a ser la candidata o el candidato de Morena porque tendría casi una elección ganada y esto se va a decidir en agosto de este año más las elecciones del año 2024 es lo que tiene en el horizonte la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se habla de las fuerzas armadas en México el presupuesto del año 2019 al 2022 gracias Violeta otra vez son los incrementos que ha tenido la administración del presidente López Obrador en materia de fuerzas armadas hay que recordar que antes no había la guardia nacional que no se consideraba fuerzas armadas ahora ya se considera fuerzas armadas así que el presupuesto se ha incrementado exponencialmente ahora controlan todos los puertos de México la marina y otros el ejército estas son las aduanas que también controla la marina el ejército y en algunos casos la guardia nacional las principales aduanas de México ahora son controladas por la marina y las que usted está viendo son las principales porque de ahí se ingresa el 54.36% de lo que ingresa a través de las aduanas ahora controladas por la marina el presidente López Obrador puso un ejemplo de lo que sucedía en el puerto de Manzanillo en la administración pasada ingresaban hasta 8 mil millones de pesos por mes a través del puerto de Manzanillo ahora ingresan 17 mil millones de pesos en lugar de 8 mil así que todo tiene su pro y tiene su contra los puertos operados por la marina son esos el control de los aeropuertos ahora también los tiene la marina y el ejército la construcción operación y administración del AIFA pues lo tiene el ejército la construcción operación administración del aeropuerto de Palenque lo tendrá la marina la construcción operación y administración del aeropuerto de Tulum también lo tendrá la marina también el tren Maya se le asignó la construcción del tramo 5 norte que va de Cancún a Playa del Carmen la construcción del tramo 6 la construcción del tramo 7 y mediante la constitución de esta empresa de participación estatal mayoritaria denominada Tren Maya SADCB se le entregó la operación y administración del tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional los bancos del bienestar ahora construidos y cuidados resguardados por la Guardia Nacional el corredor interoceánico antes se le conocía como el Plan Puebla-Panamá cuando nos oponíamos al Plan Puebla-Panamá ahora es el corredor interoceánico y como dijo el presidente López Obrador cito textual todo el proyecto del Istmo los puertos los ferrocarriles los parques industriales del Istmo todo va a ser manejado por una empresa que va a estar bajo la custodia de la Secretaría de Marina para que los bienes del pueblo de la nación no se le entreguen a particulares el presidente López Obrador señaló que el 75% de las utilidades de operación y administración del tren Maya el AIFA y el corredor interoceánico se destinarán para el pago de pensiones a las Fuerzas Armadas y el 25% restante para cubrir pensiones de trabajadores del Estado Guerrero ahora gobernado por la hija del gobernador Félix Salgado Macedonio bueno su hija la gobernadora Evelyn Salgado pues ahora designó como fiscal de justicia del Estado de Guerrero a una teniente coronel también no solamente la fiscalía sino también el secretario de seguridad pública también es un militar en Colima también el secretario de seguridad pública también es un capitán en Sinaloa del gobernador Quirino Ordaz Coppel el teniente coronel también pues es el encargado de la secretaría de seguridad pública en Sinaloa en San Luis Potosí también el general Guzmán Ángel González Castillo es el secretario de seguridad pública en Michoacán de Alfredo Ramírez Bedoya el secretario de seguridad pública es el general José Alfredo Ortega Reyes en Baja California Sur el secretario de seguridad es el capitán Navío Luis Alfredo Concha perdón Cancino Vicente en Tlaxcala con la gobernadora Lorena Cuellar el secretario de seguridad es Alfredo Álvarez Valenzuela que también era de la naval y pues esos son parte de los elementos que quienes hemos trabajado y trabajamos mucho en territorio en Tamaulipas en Coahuila en Guerrero en Michoacán en Veracruz uno se encuentra dividido porque hay lugares que es fundamental que estén las fuerzas armadas porque está muy cómodo hablar desde aquí o hacer la crítica desde aquí sin vivir allá y por el otro lado cuando se corrompen esas fuerzas armadas la pesadilla se hace monumental para las poblaciones hay muchísimas poblaciones en Tamaulipas o en Coahuila o en Michoacán que han vivido y siguen viviendo esos infiernos en la medida si cuesta trabajo que las fuerzas armadas rindan cuentas rindan cuentas en materia de justicia y violaciones a derechos humanos ¿qué va a pasar si un día ganan la derecha y regresa un Felipe Calderón y quién sabe a quién van a asignar como secretario de la defensa nacional y qué pasa si se corrompen esas fuerzas armadas y ahora controlan todos los puertos marítimos y todos los aeropuertos y están en todas las partes de la seguridad pública e interna del país por eso le hemos señalado una y otra vez al presidente López Obrador ¿a quién le rinde cuentas las fuerzas armadas? en la medida que eso no se regule se corre es un gran riesgo así que ustedes ven elementos de este presidente que está haciendo cosas que muchos soñamos que se hicieran y que finalmente se están haciendo y que es alguien que desde su mirada está atendiendo a la gente más vulnerable y más desprotegida y sí lo está haciendo con un sector importante y con otro los ve como adversarios los que no están de acuerdo esta parte que mencionó Violeta y con esto cierro de la colectividad que es la parte fundamental que colocan los zapatistas la colectividad es donde se rompe también hablando de las diferencias que hay con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es donde se rompe también la mirada de qué tendría que estar sucediendo porque todos estos programas de Sembrando Vida Jóvenes Construyendo el Futuro etcétera 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 los programas en campo ciertamente se entiende porque el presidente dijo como dice no primo hermano ya no son para las organizaciones sociales ahora eso va directo a cada familia está bien por un lado se entiende porque tienes ahí a los movimientos de 500 pueblos de Veracruz o a los del Estado de México los Antorcha Campesina y todos esos infiernos y esa bola de organizaciones corruptas de organizaciones sociales se entiende esa parte pero se está rompiendo con una colectividad que es fundamental para la protección de los propios pueblos indígenas por eso no es que estamos atacando y descalificando al presidente son visiones distintas son visiones distintas y para cerrar y para que se entienda esa parte de las visiones distintas y para darle también la palabra violeta que ya me colgué un montonal para que cierre violeta esta parte es un fragmento de dos minutos de una entrevista que le hace Julio Scherer al subcomandante Marcos y me parece si me puedes colocar la imagen porque ahí coloca estamos hablando eso fue en el año 2000 estaba entrando Fox 2001 había entrado Fox y era cuando el EZLN llega a la Ciudad de México y tiene una entrevista en la marcha del color de la tierra y esta parte para que no digan es que esto es contra López Obrador no lo está planteando desde ese entonces que esa es otra visión y otra mirada vamos a escuchar lo que dice ahí el subcomandante Marcos que el nuevo siglo y el nuevo milenio es el milenio y el siglo de las diferencias estamos marcando una ruptura fundamental respecto a lo que fue el siglo XX que fue la gran lucha de las hegemonías la última que recordamos entre el campo socialista y el campo capitalista que marcó dos guerras mundiales si nosotros no reconocemos eso el mundo va a terminar siendo un archipiélago en guerra continua hacia afuera y hacia adentro no va a ser posible vivir no estamos prometiendo una pesadilla así va a ser y estoy seguro que el mercado se va a acostumbrar a eso y va a poder operar en un escenario de guerra civil y poder cotizar en la bolsa de valores incluso la desestabilización pero la gente no a la gente no le están diciendo eso le están ofreciendo un mundo idílico donde las fronteras están borradas para poder comprar una mercancía o tener acceso a un mercado aunque no sea para el tránsito de la gente y ese mundo no va a ser cierto no solo esa frontera va a permanecer sino que se va a multiplicar lo que va a ocurrir con el proyecto de Pueblo a Panamá va a ser un gran crimen los Estados Unidos y Norteamérica van a correr las fronteras hasta aquí hasta Milpalta donde estamos ahorita el resto del país para abajo va a ser Centroamérica y ok que tengan sus guerrillas y sus gobiernos dictatoriales sus caciques ahí está Yucatán está Tabasco Chiapas afortunadamente quedó en un en un break en ese sentido y que siga la lógica de las repúblicas bananeras pero en el resto del país de aquí hacia el norte empieza a operarse un proceso de eliminación de grandes sectores sociales brutal la migración no va a topar pared en el río Bravo va a ser aquí en Milpalta en Xochimilco entonces donde el trabajo sucio de detener la mano de obra migrante le va a tocar a los capitalinos y todos los indígenas que queden en este lado tienen que desaparecer porque no los va a aceptar en este modelo económico no los va a aceptar incorporar al movimiento indígena la lógica del mercado neoliberal no paga no hay nadie que vaya a invertir en eso ¿cómo vamos a convertir en sujeto de crédito a un indígena que está sembrando con COA? bueno esa parte que se refiere al plan Puebla-Panamá y bajar la frontera ya regresamos y bajar la frontera acá correrla esto que el presidente López Obrador le llama las cortinas de desarrollo es otra visión y otra mirada nosotros lo que nuestro sueño y nuestra fantasía ha sido y sigue siendo que se den una oportunidad a la palabra y nosotros consideramos hace unos meses poquitos meses entrevisté a Jesús Ramírez el vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador y le pregunté oye esta administración el presidente López Obrador ha solicitado tener un diálogo con los zapatistas y me dijo que no y es me parece que tendrían que hacer a un lado la diferencia las diferencias y darle una oportunidad a la palabra quien sabe quien vaya a quedar y si eso va a ser posible en otro momento con esto cerraría y Violeta Pues primero agradecerles que hayan estado aquí con nosotras y nosotros muchísimas gracias ya es tarde son casi las 10.20 nada más quisiera comentar que pues lo que está comentando ahorita Ernesto San Andrés va más allá de los zapatistas San Andrés decíamos es esta nueva relación esta reforma radical que se propuso desde un principio y haber sentado al Estado mexicano ahí es muy importante y trasciende a los pueblos zapatistas entonces pensamos que es muy muy importante hoy en estos 27 años pues volver a poner en el centro y volver a recordar y recordarlo y también socializarlo con las generaciones más jóvenes pues que es importante y considerar estos planteamientos que se hicieron desde San Andrés y que bueno están pendientes pero bueno con lo que quiero cerrar yo es con todas estas luces y sombras que decía Ernesto que eso lo menciona él mucho y a mí me parece yo coincido con él que hay más luces que sombras y estos programas sociales estos dos billones que ahora ya son más de pesos que mostró aquí Ernesto con todo esto que se ha entregado hay que comentar que muchos de ellos llegan a los pueblos indígenas una parte importante llegan no por nada tiene el 70% de la popularidad del presidente la gran pregunta que veremos y también en los próximos años es lo que se logró en los territorios con esos programas sociales eso lo veremos no podemos ahorita todavía evaluarlo lo veremos próximamente pero de que hay luces con esos programas sociales me parece muy importante y otro que diría que también ya no metimos aquí por tiempo pero es y que tendremos que valorar en algún momento son los planes de justicia de los pueblos indígenas que se están desarrollando y en particular el del pueblo yaqui recordemos incluso que se les entregaron se les restituyeron estas 29 mil hectáreas y que fue un proceso histórico que habían demandado durante pues décadas y décadas los pueblos el pueblo yaqui y finalmente se les restituye con este gobierno es una gran luz pero también ahí nos hemos preguntado si es suficiente con estos planes de justicia hacia los pueblos indígenas o tenemos que regresar a San Andrés que insistimos San Andrés trasciende el zapatismo retoma el pensamiento de otros pueblos indígenas pero retoma esta nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas y bueno hasta ahí yo quiero dejarle queremos agradecerles con todo el corazón que se hayan esperado estas tres horas y media aquí con nosotras y bueno pues estamos viéndonos en otro momento gracias como dice Ernesto él dirá su frase de siempre gracias todas gracias siempre gracias ya es tardísimo así que pues ya nada más dejaremos como para dos o tres comentarios si alguien tiene algún comentario o pregunta y ya cerraríamos si no lo tiene no se preocupa no es cierto no es cierto es que es que ibas a decir no 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 que nosotros pensamos que vale que vale la pena también que se tiene que entender y que por lo menos nosotros lo estamos haciendo desde ahí no pensamos que hay una intención perversa del presidente López Obrador por el contrario pensamos que tiene una muy buena intención y que está haciendo lo que él considera que es mejor es bien terco y no escucha cuando hay críticas pero no lo hacemos de mala fe nos parece importante alguna vez le decía en la mañanera sí pero es que usted se retira y nosotros nos quedamos y qué es lo que vamos a hacer ahí por ejemplo esta parte del agua que dice pues como les daban concesiones a mineros y a refresqueras cerveceras en el norte en Sonora en Baja California donde no hay agua y dicen no pues mejor que vayan al sur ahí hay agua bueno pues ahora están llegando al sur y eso no está saliendo y entonces con lo del tren Maya están llegando extranjeros y empresarios de Monterrey y de varios lugares y están comprando hectáreas y hectáreas y hectáreas en los tramos del tren Maya de manera de veras que asusta en lo que se está convirtiendo poblados donde pues no hay formación política y dicen pues si me pagan porque ya se subieron los precios de las tierras por donde va a pasar el tren Maya y entonces esto llegaron ya las cerveceras y ya que ya se están gestionando los permisos en varios poblados de Quintana Roo de Campeche y no hay quien los detenga están con una vorracidad tremenda y eso es parte de las preocupaciones que tenemos porque no vemos que hay una estrategia de contención de nada de eso está todo suelto gracias de verdad por acompañarnos si alguien tiene un comentario va a seguir no la creación de empleos en México sino los centros de explotación y despoleación ese es el gran riesgo porque finalmente por ejemplo nosotros que trabajamos en las cascadas de Agua Azul en la parte de arriba había una es territorio zapatista ahí en en las cascadas de Agua Azul ahí en Chiapas y ellos se negaron a que ahí llegaran los turistas y entonces los empezaron a agreder y decían es que ¿por qué no aceptan el desarrollo? va a llegar muchísimo turismo va a llegar mucho ingreso y ustedes van a tener trabajo y los compañeros decían porque los entrevistamos ¿y trabajo de qué? cargando maletas limpiando baños no lo que queremos es nuestra tierra y precios justos para nuestros productos entonces y eso no quiere decir que no va a llegar muchísimo empleo y que está habiendo un muchísimo trabajo en esa región y que va a haber lo que nosotros decimos que tendría que regularse de mejor manera porque esto va a ser tremendo tremendo ¿pero cómo a poco todos los indígenas de esa zona donde van a pasar el tren van a ser los dos mayoritarios de la civilidad de la ley? no 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 pero son ángulos ¿me entiendes? o sea hay algunos planteamientos que ha hecho el presidente López Obrador también que ciertamente está circulando y está generándose trabajo y un mejor ingreso en las familias pero hay estas miradas que son distintas y que nos preocupan a varios bueno ese es otro tema que sería muy interesante en otro momento en otra tertulia el tren maya que creo que da para mucho pero no olvidemos que el tren maya originalmente iba a ser un tren privado y finalmente el presidente lo transforma y le entrega la operación eso es algo importantísimo del tren al ejército lo que decía Ernesto entonces las ganancias de la operación del tren maya que no sabemos si las vaya a ver es para el ejército no es para los pueblos es para el ejército y además otro elemento fundamental es que la parte de las pensiones que también es un problema que nos va a estallar y que también en algún momento deberíamos hacer un programa sobre las pensiones con Héctor Javier las pensiones que también es un gran problema y presión del presupuesto también se van a cubrir con lo que salga del tren maya para las pensiones del ejército entonces bueno pues sí hay muchas cuestiones ahí que están imbricadas y que valdría la pena y que qué bueno que el compañero lo toca y que hablamos en algún sentido de que va a venir una gran transformación en el sureste mexicano en el sentido en varios sentidos pero en el que pensamos pues es en el que está ocurriendo que es en el de Carpolangi y que bueno pues finalmente pues se le va a dar entrada también a más procesos como el que está ocurriendo ya pues que van a expropiar bueno no expropiar sino a subir la tierra que van a ir modificando las costumbres que van y finalmente es la visión es una visión de desarrollo que es la visión que tiene una parte del gobierno y esa es la que ha dominado entonces pero bueno tendríamos que discutirle y dedicar más tiempo pero es un tema que me parece a mí muy importante y gracias por tocarlo pues muchísimas gracias a todas y a todos que pasen ¿puedes hacer la pregunta otra vez por todos es que para la transmisión ah ok ah bueno bueno Ernesto que es tan famoso las mañaneras porque no le dan la palabra pues hay que intentarlo intentarlo de nuevo y preguntarle no a Jesús Ramírez sino a López Obrador cuando va a ser la propuesta de elevar a rango constitucional los acuerdos de San Andrés que ya ya digo ya se va a acabar el sexenio estamos esperando por favor gracias si yo también espero que me dé la palabra que le agreguen lo de la ley minera por favor gracias nada más una sugerencia que dejen espacio para que hablemos los demás porque estuvo muy interesante todo lo de ustedes pero si este creo que sería necesario que fuera hubiera una mayor interlocución muchas gracias viene el segundo piso no pues podemos ahorita seguir con esa con ese diálogo ¿no? pues yo las cosas tienen mil aristas las cosas tienen mil aristas pienso lo de que le han llamado la militarización híjole sí pues sí el ejército está interviniendo en mil actividades pero yo diría este ejército que se dedicaba aparte de reprimir al pueblo durante toda la historia del siglo XIX y la del del siglo XX y la del XXI yo digo bendito Dios que ahora están trabajando porque estaban limpiando botas y arreglando rifles de no ser cuando reprimían al pueblo entonces yo digo ese ejército en un mundo que yo desearía que fuera no muy lejano pues tendría que dejar de existir porque de no ser para reprimir al pueblo vamos a entrar en guerra con Estados Unidos con Canadá con Belice con Guatemala con Cuba con Bahamas con Francia como el tiempo pasado con Rusia con China se me antoja que es imposible cualquiera de esas posibilidades entonces el ejército pues que bueno que ahora está trabajando y que no está reprimiendo al pueblo cuando menos como lo hizo en tiempos no muy lejanos y y este y que eso se pueda convertir pues ya en una institución decrépita como en Suiza y Costa Rica que no hay ejército aquí no debería haber ejército yo no avisoro la guerra contra Estados Unidos ni contra Belice ni contra Guatemala bueno ya lo repetí gracias gracias ¿por qué no juntamos algunas otras intervenciones si alguien gusta más dos más si alguien gusta o ya no hay otra bueno entonces tú da respuesta Ernesto a bueno yo primero les agradezco a ambos este su excelente excelsa presentación que les ha de haber llevado un buen rato pero bueno tanto Ernesto que has estado en campo desde hace muchos años la doctora Violeta que bueno se integró como nos platicó en un principio y que hoy es parte fundamental del programa porque bueno y del medio exactamente no o sea las mesas que están elaborando están increíbles este tema este tema ha sido muy fundamental que lo hayan expuesto porque las ideas bueno desde el promocional que hicieron que la doctora dijo bueno ahí vamos a analizar si Salinas realmente los promovió y los está financiando todo eso todas esas cosas todas esas cosas que ahorita ya expusiste muy bien cómo se comportaron los actores políticos tanto el ejército zapatista como el mismo Andrés Manuel en el 2006 fatídico ha habido muchos años fatídicos pero el 2006 fue verdaderamente hay que olvidarlo pero bueno no hay que olvidarlo porque hay que tenerlo en la memoria pero fue terrible y ahí las razones que tú estás dando un punto de vista yo tengo el mío no me voy a ocupar ahorita de lo que yo pienso pero es muy respetable lo que dices o sea ambos estaban exponiendo sus fundamentos seguramente la animadversión que tiene el EZ en general se debe a estos actores políticos a mí me parece que y tú lo acabas de decir la administración de López Obrador es inconfundiblemente mucho mejor que hubieran llegado o hubieran quedado los otros por cualquier no estaríamos haciendo esto habría un clima de represión y de persecución impresionante seguramente el programa de ustedes o Astillero no existirían o sea de plano entonces hay que agradecerlo sin embargo yo por lo que vengo del lado sindical del sindicato mexicano de electricistas siempre ahí estamos fuimos eleccionados y adoctrinados a ser críticos del sistema y como tal pues sí Esteban Moctezuma pues qué labor tuvo como secretario de educación pública digo ya sabemos su pasado pero como se quedó pasó en blanco a mí me hubiera encantado que se hubiera formalizado una relación con la coordinadora nacional y no con el sindicato porque la coordinadora yo no sé ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlos allá en ese ni tan lejano 2015 cuando los estuvo prácticamente sacando de manera represiva Peña Nieto para festejar su que es que la independencia pues ahí cualquiera te decía al pueblo pasaba un maestro chapaneco uno de guerrero uno de chapas que tú lo podías ver y te decía los planes que ya tienen ellos preparados para gestionarlos en cualquiera de sus zonas o sea hay materia hay materia en el pueblo entonces hay unas reformas que se avanzaron increíbles pero pues nosotros si estamos inconformes en el lado laboral porque a pesar de que hay una ley que se generó para el outsourcing en los hechos no se está aplicando ustedes tú Ernesto ahora la maestra Violeta lo han visto con el caso Notimex que pues es increíble y muchos otros casos el caso de la pasta de conchos que vinieron las las viudas enfrentaron a Luis Alcalde y les dijo bueno si yo no puedo resolverlo pues hasta el otro sexenio pues que fácil ya se fueron más de cinco años en donde eso se ha resuelto siquiera sacar a los restos de sus hombres entonces si hay rezagos por eso es fundamental quién va a quedar en este momento tú lo dijiste yo le tengo un pavor a la derecha porque si llegase a quedar que no lo veo fácil pero tampoco imposible porque hay que ver todos los escenarios nos va a hacer pedazos entonces hay que tener mucho cuidado hay que tener solvencia hay que unificar los movimientos y si no los hacen a nivel político pues los hacemos a nivel de nuestro alcance lo que está a nuestro alcance yo termino los felicito una excelente presentación gracias muchas gracias muy buena intervención muchas gracias este es un militar buenas noches bueno yo antes que otra cosa este honesto te agradezco la plática la verdad para mí es muy nutritivo veo yo tengo otra visión o tenía más bien otra visión ahorita me das otras luces para poder entender yo participé estuve ahí en la representación que hiciste en el teatro de operaciones pues yo estaba en la retaguardia yo era artillero y bueno sigo siendo estaba en la retaguardia mi perspectiva la perspectiva de nosotros era muy diferente ¿estabas en el cine? no yo estaba en un agrupamiento las cines de infantería ok entonces yo participé y digo yo la visión que tenía hasta el momento era de que la gente nos quería obviamente nuestros diálogos pues no era con la gente indígena era con la gente comerciante la gente de una u otra manera pudiente en los pueblos que agradecían que nosotros estuviéramos precisamente para que no hubiera esas cuestiones de delincuencia que se presentaban cuando el ejército se iba de las poblaciones y yo estaba en ese entendido obviamente y yo a eso voy con el agradecimiento a ustedes es de ver esa perspectiva indígena eso de que a veces nosotros lo dejemos a un lado no quisiera hablar de enemigos porque la verdad nosotros no veíamos como enemigos a la población si había una estigmatización tal vez de alguien cuando lo veías con el cubrebocos con la capucha la pasamantalla me llegó a tocar eventos cuando íbamos a San Andrés Larraizar donde nos nos intimidaban porque nosotros íbamos en los destacamentos y nos intimidaban pero yo aquí si yo tenía no más bien nosotros teníamos esa orden de no repeler ningún tipo de agresión y le digo y eso a mí sí me consta de nosotros a nosotros se nos indicaba que no teníamos por ninguna situación repeler la agresión sí había a veces pedradas contra el convoy militar y demás a veces un escupitajo a mí una vez me acuerdo la saliva de alguien corriéndome en la cara pero la indicación era esa y yo me voy con eso definitivamente y entiendo que en otras situaciones era muy diferente tal vez por la situación operativa en ese lugar específico pero para nosotros era diferente digo no, no defiendo porque quisiera yo intento aperturarme a otra visión no tan castrense pero sí desde mi situación y desde mi perspectiva y de la ubicación que tenía en ese momento era diferente el trato era diferente el trato con la población gracias gracias a ti muchísimas gracias sí, qué buena reflexión bueno hay alguien más o respondemos en general ok vamos a responder en general para cerrar Violeta no sé si quieres comentarlo pues nada más agradecerles y que el tema del ejército sigue siendo un tema muy fuerte y medular de este sexenio que lo va a marcar también hacia donde vayamos lo va a marcar y me llama mucho la atención lo que comenta ahorita el compañero el compañero Gerardo que me parece una reflexión muy interesante no es lo mismo por ejemplo ver al ejército estoy pensando en Ococingo Ernesto la ciudad de Ococingo pues que la gente de Ococingo de la ciudad los cashlanes lo querían al ejército y claro había otra mirada desde los pueblos indígenas por todo lo que había pasado incluso no olvidemos yo todos los 12 de enero me acuerdo que salimos a marchar en esta ciudad a lo mejor algunos y algunas de ustedes estaban ahí hicimos una marcha de miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México pidiendo que el ejército parara el bombardeo en Chiapas estaba bombardeando a las comunidades estaba y bueno pues eso pasó también entonces está la otra visión y lo que decíamos todo lo que se vivió por parte del ejército pues fue realmente pero justo a veces nada más vemos un lado pero también está el otro lado y qué bueno también que tenemos aquí a Gerardo que nos puede compartir esta mirada que me parece que habría que también profundizar en otro momento y ver las diferentes visiones que hay también desde como ahora la Guardia Nacional en algunos espacios se pide se pide a gritos porque es invivible sin la Guardia Nacional entonces hay otras muchas visiones y hay momentos también históricos particulares que marcan estas visiones entonces por ejemplo los 12 primeros días fueron muy fuertes pero también todo esto que dijo Ernesto después todo la transformación del territorio en Chiapas que hubo una vez que llegó el ejército ahorita Ernesto decía llegó la prostitución le llamaban de otra manera ya horrible que no voy a decir ni Ernesto se atrevió a decirlo porque realmente modificó los territorios y entonces bueno pues eso también todavía está ahí pendiente todavía varios agravios siguen sin ser solucionados por parte del ejército y pues por eso decimos este sexenio va a estar marcado por eso por las diferentes visiones y por las vivencias que hubo en los territorios previamente también se me hizo muy interesante lo que decía el compañero en torno a que bueno que bueno que pusieron a trabajar al ejército dice él pues sí es darle otro papel al ejército y yo prefiero un ejército que esté trabajando así a un ejército que esté reprimiendo en las calles entonces pues también esa es otra visión que tenemos a lo mejor no todos lo compartimos pero el problema es a futuro lo que vendrá con todo este poder que tiene entonces pero se queda es otro tema así como el tren maya el tema del ejército también es otro tema y que lo tendremos que ver en diferentes momentos históricos gracias sí gracias Violeta y gracias por la intervención de todas y todos y ahí Gerardo por ejemplo tengo un familiar que era piloto y también le tocó estar tirando desde arriba y cuando habla en algún momento con mi padre y le dice ¿y dónde está Ernesto? no, pues está ahí en Chiapas ¿dónde estás tú? y su expresión recuerdo que era ah, está con el enemigo ¿no? yo era un familiar ¿no? y entonces el viejo dice no, pues ¿qué pasó? ¿cómo estás diciendo eso? pero es que es interesante porque te permite entender las cosas que se estaban moviendo de un lado y de otro ¿no? esta parte de las nuevas funciones del ejército pues como decía el compañero y también yo me encuentro ahí dividido en esa parte porque no está regulado el ejército cuando fuimos a la mañanera y presentamos un caso de una ejecución que teníamos el video y como dice el militar mátalo, mátalo y pa este y lo matan al chavo ¿no? este uff se enojó durísimo el presidente y ya después no me daba la palabra en quién sabe cuánto y el caso lo alargaron y lo alargaron y lo alargaron y eso era un caso así cuando nosotros vamos documentando que hay más casos es un problema en este trabajo que hemos estado haciendo en Tamaulipas por ejemplo llegamos al campamento que está en Matamoros llegué ahí ¿no? y me atendió un mando este porque quería entrevistarles ¿no? y no aceptan entrevistas con cámaras solo off the record algunos les llegan a autorizar y este mando de ahí de de Matamoros me dice mire periodista si usted en su investigación identifica que hay un militar un marino un guardia del ejército involucrado denúncielo no la piense ayúdenos porque te da una idea de lo que se están enfrentando también ellos y que está fuera de su control muchas cosas y esas son situaciones que te ponen a a girar la piedra de una manera que dices bueno pues son dilemas ¿no? y yo me reconozco a veces en dilema ético porque no estoy de acuerdo en que esté el ejército en las calles como está pero en el país que tenemos es muy difícil sería dejar a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad extrema si no estuviera y me indigna que no hagan nada en las poblaciones en donde están involucrados en donde ya los hemos denunciado y ahí siguen son campamentos o instalaciones militares donde nos sorprende que no hayan cambiado a las unidades de combate de ahí que llevan décadas y no han cambiado y entonces por eso tienes ese dilema yo tengo una relación fracturada rota por completo con el subcomandante Marcos desde hace unos 14 años y no puedo ya hacer el trabajo que antes hacía ya por eso si yo no separo lo personal si no despersonalizas tus diferencias con el presidente o con una figura pública pues retírate y vete a hacer otra cosa porque no va o sea puedo ser muy crítico con el presidente López Obrador o con el subcomandante Marcos pero la aportación que ha hecho ese subcomandante al país América y a los pueblos indígenas es invaluable por todos los terrenos que le puedas imaginar la aportación la aportación que ha hecho el movimiento zapatista es invaluable y eso no se lo vamos a demeritar porque tienes diferencias personales con una figura pública o no y no le vamos a regatear al presidente López Obrador lo que ha logrado en materia de combate a la corrupción y a proyectos y a programas que uno simpatiza con muchas de las cosas que ha hecho y no simpatizamos con otras que está haciendo y con ambos diciendo y con ambos lo celebro de muchas maneras me parece que lo fundamental sigue siendo y seguimos lamentando que no le den una oportunidad a la palabra porque beneficiaría a muchísimas personas poblaciones indígenas gobiernos a su propio gobierno y ojalá eso pase en algún determinado momento de verdad les queremos agradecer muchísimo que nos aguantaron una tonelada de tiempo que hayan hecho estos planteamientos y estas reflexiones porque es eso nos nutre y nos permite darnos cuenta que en la medida en que no salgamos de que yo estoy contra esto y ahora voy con no hay que darle una oportunidad a la palabra porque en esa medida y partir de la idea en que son visiones distintas pero no son movimientos ni personas que tengan una perversidad sino que cada quien desde su mirada intenta hacer lo mejor que puede muchísimas gracias a todas y a todos gracias y queremos agradecerle a todas las personas del chat que no tuvimos oportunidad de responderle a nadie muchos comentarios preguntas reflexiones muchísimas gracias gracias también a Isaura Fuentes Carrera por tu generosa donación gracias a nombre de quienes conformamos el Rompeviento TV pues le agradecemos mucho y ahora sí muchísimas gracias gracias todas gracias siempre linda noche gracias 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 gracias